¡Bienvenidos a una nueva tarde en Corta por Lozano! ¡Arriba con ustedes, Jimena Varos! ¡Hola, Jimena! ¡Eso! ¡Melea, melea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, Momo! ¡Hola, Milena! ¡Hola a todos! ¡Hola, muchas gracias! Estamos acá en un programa nuevo, muy contentos con la devolución del otro lado de la gente que está bancando, apoyando el programa fuerte en este reemplazo que me genera nervios cada vez que entro, pero que estamos muy felices, agradecidos. La Huchita te conté, ahora vamos a ir con un tema medio fuerte, de arranque, así que ahí está. Se va un rato la pileta. Nos vamos a poner serios. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Jimena! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegra. Bueno, es así, este programa de arranque, tenemos un nuevo caso muy fuerte en la localidad de Quilmes. Tenemos a Graciela, de 47 años, que fue rociada con alcohol y prendida a fuego, literalmente, en un intento de femicidio por su propio marido. Y hago de nuevo la pausa, es mi tercer programa acá, tuvimos a Gisela lunes, hablamos ayer de Nadia, hoy estamos con Graciela. Es una locura esto para mí. No perdamos la sorpresa por lo que está sucediendo. Porque, de verdad, o sea, a mí estoy feliz de estar en este programa. Me cuesta muchísimo sentarme y tener material nuevo y fresco todos los días de femicidios, chicos. Y es lo que demuestra que es uno por día. Es uno por día. Yo estoy acá, estudio todas las mañanas antes de venir. Feliz, vuelvo a repetir, porque me encanta estar haciendo esto, pero es desayunarse un caso fresco a diario. Convivir con la muerte. Después, nosotras estamos locas y somos unas exageradas. Por eso digo, atención, es gravísimo lo que está pasando. De verdad. Es una pandemia, lo decimos siempre, una epidemia que nadie detiene, no hay políticas de Estado. Y nos metemos en esta historia que va a tener, como pasa en algunas ocasiones, un intento del acusado por montar un escenario diferente al que fue. Lo digo de este modo para que sepamos que el sospechoso de este intento de femicidio declaró, dio una versión de los hechos, se llama Nelson Orlando Durán, ante la fiscal de la causa, que la doctora Curra Zamaniego. Y la versión que dio, la voy a sintetizar y después voy a contar por qué para la fiscal está mintiendo y por qué se trata de un intento de asesinato, una tentativa de femicidio. La versión que da el acusado es que ella en un momento, él le dice, le hace un planteo de que no quería seguir la relación con ella. Ella le dice, si me dejas me voy a matar. Se encierra en la habitación, se prende fuego sola, ese es el relato de él. Él entra a la habitación y en el afán por ayudarla a apagar el fuego, se quema una de sus manos. La carga en un auto con la conducción de un vecino del barrio, iban juntos hasta el hospital y allí ella queda en estado crítico. Y él luego, con el correo de las horas y con cinco evidencias, que voy a contar en un rato, que tiene la fiscal en su poder. La fiscal dice, no, no, esto no es de este modo como lo está narrando. Y un dato, la fiscal toma el caso en contexto de violencia de género. No es que es un hecho aislado, mira hacia atrás la historicidad. ¿Cómo era esta pareja una semana antes? ¿Cómo era el día previo? ¿Había episodios de violencia de género anteriores? ¿La había golpeado él a ella? Y un dato determinante, la víctima le había mandado mensaje de WhatsApp y de texto a su mejor amiga contándole que la última semana había sido un calvario, que él la mordía en distintas partes del cuerpo, la sometía a palizas y en esa conversación que tuvo con la amiga, la amiga le dijo, ¿y qué vas a hacer si él no va a cambiar nunca? Y ella le dijo, voy a pedir la exclusión del hogar. ¿Cuándo? El lunes. ¿Y cuándo vino el ataque? Cuando él se entera que ella iba a pedir la exclusión del hogar. Después les cuento... El mismo lunes. Claro, después les cuento lo jurídico, avanzamos un poco más, pero quería contar que suele pasar en muchos casos de mujeres prendidas a fuego. Un mismo relato. El mismo relato, la diferencia es que el asesino, el femicida no la llevó al hospital porque escapó. Pero da una versión distinta. Que se prendió, según él se prendió fuego y la salvó la pileta, que tenían una pileta... Mismo relato. Una pileta de goma. Y ella se tiró ahí y él, escuchá Jimena, se tiró al agua y la siguió golpeando. Como no había logrado matarla, que prendiéndola a fuego, cuando ella se tira al agua para salvarse, que se estaba quemando viva, él se metió al agua y le siguió pegando para ahogarla. Pero la versión que le da a ese hombre que dice, coste a la justicia, yo me metí en la pileta para salvarla. Pero podemos acontar lo difícil que se le hace a una fiscal determinar quién está... La culpabilidad. ...o cuál es la culpabilidad o cómo demostrar que ese tipo, que además declaró ayer, no es que se negó a declarar, dio esta versión ante la fiscal, cómo se la desacreditás. Tenés que tener elementos de convicción. Uno de los elementos son los testimonios previos, donde la víctima estaba pidiendo ayuda. Otro de los testimonios va a ser una pericia referida al fuego que va a tardar varios días en hacerse, que va a poder reconstruir si ella se pudo haber autoprendido fuego o fuele el atacante. Y un dato curioso, le exhibieron ayer la foto de los golpes que ella presentaba, que ella le manda a su mejor amiga para decirle que venía sufriendo violencia de género todos los días. Y cuando le exhiben la foto de los golpes al acusado, ya detenido por el intento de femicidio prendiéndole a fuego, ¿sabés lo que dijo el acusado? Se habrá golpeado ella sola. Para que vean el nivel de perversión del tipo. Tenemos a Eber en el móvil de Quilmes, en el lugar de los hechos. Hola, Eber, ¿cómo va? Hola, Jimé, buenas tardes. Estamos acá, ustedes van a poder observar ahora de fondo que hay un pasillo. En este pasillo, a 30 metros aproximadamente, 20, 30 metros, está una puerta y es de donde sale Graciela y en llamas. Todo el torso, los miembros superiores totalmente quemados. Los vecinos, sobre todo una amiga que en unos instantes vamos a hablar, nos contaba que esa misma mañana, algo que no era habitual, fue a dejar la hija que tiene en común con Nelson y la deja en la casa de esta vecina. Generalmente no la dejaba los lunes, pero en esta ocasión la dejó. ¿A dónde fue? A radicar una denuncia. Vuelve y es ahí en donde se encuentra con Nelson. Salen, caminan todo este pasillo, salen a la calle y acá es donde encuentran algunos vecinos y entre ellos a Andrés, que tiene un automóvil y la lleva hacia el hospital. Ahora vamos a hablar con Soledad, que está de espalda, quiere preservar su imagen, para que nos cuente cómo fue el momento en que la ves salir a Graciela de su casa, Soledad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. A todos estos repetidos, perdón, de nuevo mujeres testigos con miedo. Es una locura también salir a intentar ayudar a una persona conocida o incluso a un familiar en algunos casos con miedo, sin poder dar la cara. Claro. Buenas tardes. Nosotros llegamos con mi marido de comprar tres y media alrededor de esa hora. Escuchamos que el hermano de Nelson nos pide un remis con urgencia, pero para allá quería el remis. Entonces yo le digo a mi marido, por favor, andá, auxiliá a alguien que te está necesitando, ya que él hace trabajo de remis. En ese momento no escucho que no prende el motor. Entonces salgo a mirar por qué no prendía en la urgencia que lo solicitaban. Entonces cuando salgo me quedo mirando un segundo y la veo del pasillo donde vive la señora vecina Graciela, la veo con una manta alrededor de su torso, de sus pechos, toda prendida a fuego. Ella tiene un corte más bien carré con flequillo, pero le faltaba todo la mitad del pelo de adelante. La observo que no tiene ni cejas, ni pelos, quemada, desnuda con una sábana y me congojé, me dio dolor de estómago y me angustié. En ese momento escucho, claro, escucho que la señora Graciela le dice a mi esposo, por favor, ayudame, ayudame mi hija. Él ayuda a sentarse al asiento de atrás donde él maneja y al lado de mi marido se sienta su esposo. De ahí una vecina que hoy habló, la señora Gilla le alcanza la cartera y se dirigió al dispensario de Quilmes, unas 25 cuadras de casa. O sea que tu marido manejó el auto en el que llevó al acusado y a la víctima en el asiento de atrás. ¿Qué pudo escuchar en ese viaje, en esa conversación, si es que la hubo entre el acusado y tu marido? ¿El acusado intentó hablar por teléfono con alguien? ¿Habló con la víctima que se estaba muriendo en el asiento de atrás? Cuando él llega a casa, lo primero que le pregunto es qué le pasó, sabiendo que estaba quemada porque era obvio. Él me comenta que la señora Graciela, como él es auxiliar de enfermero, que en algún momento hizo unos cursos, él quería mantenerla a ella lúcida, que no se desmayara, que no le pasara nada. Incluso no teníamos en el auto agua para echarle. Entonces él habla con ella y ella, en todo momento, Coquito, ayúdame, por favor, mi hija. A todo esto repetimos un intento de femicidio adelante nuevamente de la hija. O sea, ¿esto está confirmado que sucede toda esta escena delante de su propia hija? Sí, 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 estaba la nena. Por vecinos que la sacaron a la nena, estaba la nena. ¿Es la nena de tres años que tiene síndrome de Down? Claro, la nena morena. Mi esposo la lleva habitualmente a los cuidados, al jardín especial. Él es su chofer personal, digamos. ¿Sabés por qué te hago esa salvedad, no? Porque hoy, hablando con los investigadores, me dicen que uno de los elementos entre cinco que vamos a enumerar en un rato para desacreditar la versión que da él del intento de ella de auto quemarse y demás, es que la puesta a la vida permanente que hacía esta mujer, respecto sobre todo a la crianza de su hija de tres años, entre otros puntos, hace caer la teoría de que haya atentado contra su propia vida. Son elementos indiciarios. Ese es uno. Por eso hice ese punto ahí. ¿Y qué más te cuenta tu esposo de lo que pasaba dentro de ese coche? Bueno, él me cuenta que ella le comenta, mirá el moco que me mandé, le dijo. ¿Ella le dice? Le arruiné la vida a este tipo, claro. Ella le comenta esto a mi marido. ¿Con él al lado? Mirá la macana. No, el esposo de ella iba al lado de mi marido. Pero todos en el mismo auto. Ella iba sentada atrás de mi marido. Claro, sí, los únicos tres. Ella le comenta, mirá el moco que me mandé, le cagué la vida a este tipo y yo lo amo. Eso es lo que ella le dijo. Disculpándose. ¿La conocen ahí en el barrio? ¿Qué se sabe de ella? ¿Vos tenías relación? Yo sinceramente vivo trabajando, no te puedo decir nada de ella. Siempre la vi con su hija, por eso me llama la atención lo que... Pero tu marido sí la conocía, que decís que era su... Claro, él sí. O sea, que... Él quizás hablaba un poco más con ella de sus problemas, viste, charla de remisero. ¿Qué va a hablar de acá? ¿20 cuadros? Cosas habituales. Claro. Pero a veces, disculpa, está totalmente fuera de la creencia de la fiscal esta teoría de que ese auto prende fuego, ¿verdad? Claramente, por eso lo detiene y después les voy a contar qué elementos tiene para acreditar que él está mintiendo. Y aparte digo algo que es muy común. Hay mujeres que incluso agonizando, como puede ser este caso, con el 70% del cuerpo quemado, no se olviden que el victimario iba en el mismo auto. No hay una libertad de expresión ahí para animarse a culparlo adelante del propio femicida que le atacó 20 minutos antes. Digo, parece raro pensar que alguien hasta último momento, incluso sabiendo que se puede morir... Bueno, tuvimos acá el caso de la valiada por el novio. Por miedo, bajo amenaza, amedrentada... Pero como suele pasar, como puede pasar esto, los fiscales tienen que nutrirse de otros elementos para probar que el acusado está mintiendo. ¿No importa lo que diga? No, no tiene valor. No tiene valor lo que ya... Se han dado vuelta casos. Uno fue One Data Day, que nunca llegó a decir con claridad que Vázquez la había prendido fuego. A nivel pericial y testimonial se reconstruyó y terminó condenada. Vos contaste a una chica baleada que dijo... Ella sí dijo rápidamente, fue la chica baleada que vino acá al piso, Cintia. No, no era del piso, un caso que contaste que primero dijo que fue ella y después dijo que fue el marido. También cambian la versión, ha pasado. Chicas que se animan, si se recuperan, a contar la verdad más adelante. Perdón, a ver. En un momento, en un momento mi marido lo ve quemado al esposo de la señora Graciela y le pregunta, ¿qué te pasó a vos ahí? Y él le comenta que la quiso apagar. En ese momento hace un llamado telefónico. A ver. ¿Y qué dice? En un momento le dice al patrón, necesito un reemplazo de tres días porque mi mujer se mandó un moco. O unas palabras así como contándole que tuvo un problema familiar. Esto inmediatamente después de lo que había pasado en la casa. Claro, claro, claro. Apenas arranca en el auto, en el trayecto, pasó eso. Eso sí tu marido lo declara ante la fiscal, eso doy fe que tu marido ante la fiscal cuenta esa llamada. Lo anterior no lo cuenta, eso de haber escuchado de boca de ella. De que hacía la misma decir. Decir, claro, que él la había quemado, es que ella se había quemado. Pero sí escucha y lo declara el marido de esta mujer que estamos entrevistando ante la fiscal, la llamada que él hace a su empleador diciendo, buscamos un reemplazo, que mi mujer se mandó un moco. De todos modos, si no es el caso, si habláramos de una persona que se volvió loca y se autoprendió fuego, ¿es mandarse un moco eso? No, las expresiones además... Me parece bastante estúpida, ¿no? Pero aparte llamar al patrón en ese momento... Jimé, si me esperás un segundito, vamos a tratar de incluirlo. Acá está Andrés, que es quien estuvo en el momento después de que acá está Andrés. Es el único testigo, digamos, después de la salida de la casa ya incendiada y es quien lo lleva quemada a Graciela hacia el hospital. Andrés es el marido de quien está dando testimonio. Bueno, me encanta ya que Andrés es hombre, muestra la cara y ella tiene miedo como para que veamos las diferencias, hombre-mujer. Pero bueno, gracias Andrés, muy valiente por estar ahí del otro lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hola. Entonces, sale de la casa y te van a buscar a vos. Sí, bueno, yo, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estaba en mi casa, ¿no? Y me fueron a buscar para una emergencia, para que le haga un remis, ¿no? Y bueno, cuando salgo me la encuentro a la señora Graciela, que yo tengo muy buen trato, ¿no? Con la mujer yo la llevo a la hija que va a una escuela de chicos discapacitados. Siempre la llevo a la mujer al hospital. Y bueno, la auxilié. La mujer sabe que yo soy auxiliar de enfermería. Me pidió auxilio a mí, que la ayude, la subí al auto y la llevé al hospital. La dejé ahí, el marido fue con nosotros. Después, bueno, estuve en la comisaría porque creo que soy el único testigo porque tuve que declarar que fui la última persona que habló con la mujer. Pero bueno, como digo, ¿no? Quiero nomás... Mirá, lo único que te quiero, hola Mauro. Lo único que quiero dejar en claro nomás que a mí en ningún momento la mujer se refirió que el marido atentó contra la vida de ella. Es más, yo esto lo dejé ratificado en la denuncia. Mirá, lo que a mí la mujer me dijo en su momento, lo único que me dijo, ¿qué hice, coquito? Le arruiné la vida a este pobre hombre, yo lo amo. Fueron las únicas palabras porque yo trataba de hablarle, ¿no? Para que ella salga un poco del estado de shock que estaba y que no se me descomponga en camino, ¿no? Hacia el hospital. ¿Por qué, perdón, por qué si una mujer se autoprende fuego en vez de estar arruinándose la vida a ella misma porque está al borde de la muerte, se la está arruinando antes a su pareja? ¿No hay como un índice ahí de un cierto miedo, de una relación extraña? Exactamente. No, 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 por eso mismo yo le dije a tu compañero que si ellos querían que yo hable, yo iba a hablar, pero iba a decir no te puedo poner ni una palabra de más ni de menos porque tampoco yo soy el único que está de testigo me puede comprometer a mí también si yo digo cosas que no son, es obvio, ¿no? Andrés, y vos que estuviste ahí, que fuiste el testigo directo, ¿cómo era el clima en ese auto mientras vos ibas conduciendo y llegabas atrás a la mujer prendida a fuego y a su marido? El hombre, no, o sea, el hombre estaba nervioso por la situación, ¿no? Pero no lo noté con la preocupación de una persona que cometió un error, digamos. Pero estaba preocupado, creo yo que... ¿Un error? Por el mal momento, por el mal momento, por el mal momento que estaba pasando. Un error no es un intento de femicidio, un error es que se te caiga un vaso en el piso. Si vamos a hablar, si se van a poner en el papel de ultra defensora de las mujeres, si ustedes quieren escuchar lo que pasó, yo te voy a decir lo que pasó. Nosotros queremos escuchar lo que pasó, tenemos también el diálogo con la fiscal y somos seis personas independientes que defendemos, por supuesto, a las mujeres. Yo también hablé con la fiscal, yo también hablé con la fiscal. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te indigna de lo que estamos diciendo? Yo también hablé con la fiscal. Y que, para empezar, de repente no pueden hablar de un femicidio porque la única que va a poder decir la verdad va a ser la mujer cuando le den el alta. Primero y principal. O las pruebas. No digan que la mujer está... Por ahí ella tiene miedo y no va a poder decir nada. ¿Qué pruebas hay? Mira, primero, para que ella pueda hablar, tiene que sobrevivir. Porque está internada en gravísimo estado, porque tiene la mayoría del cuerpo... No, 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 espera un poquito. No, no. Disculpame, yo soy auxiliar de enfermería. La mujer está en un coma inducido. Sí. La mujer está en un coma inducido. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como es una persona adulta, le puede agarrar un paro cardiorrespiratorio por el hecho de las lesiones que tenía del dolor. La pusieron en coma. Yo le vi toda quemada a la mujer, obvio, estaba toda quemada. Sí, tu mujer recién describió una situación donde concretamente nos habló una persona, una víctima quemada por completo de la cintura para arriba, o sea, sin pelo, sin ceja. Sí, sin pelo, sí. La parte que más tenía, o sea, quemada, era la parte del torso. Igual te puedo... ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Andrés. 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 Quiero dejarte algo en claro. La idea mía no es polemizar con vos. Digamos, vos fuiste un testigo de una situación... No, Mauro, Mauro, yo de repente te tengo... Pero no importa, escuchame el concepto. Lo que te quiero decir es que por más que vos hayas sido testigo de ese traslado, estás contando lo que escuchaste y lo estamos escuchando entre todos, pero por otro lado te digo, la fiscal, desde que te tomó declaración a vos, sumó cinco indicios que vos no conocés, que yo quiero contar al aire en un rato, que la llevaron a tomar la decisión de no creer... Esperá, déjame terminar. Yo no, yo te voy a contar el indicio que la llevó a tomar la decisión. ¿Querés que te lo cuente yo? Es que está informado, Mauro lo sabe, tiene cinco, por eso me parece que es momento también de... No, ¿querés que te cuente yo? A ver, no, bueno. A ver, para un segundito, un segundito, te cuenta Mauro y después lo... Claro, así los dialogamos, así los dialogamos juntos, ¿te parece? Mira, a ver si tenemos la misma información. Ella tiene elementos de que durante la semana previa hubo golpes reiterados por parte de él a ella, que ella le manda mensaje de WhatsApp con fotos que se saca donde tiene mordiscones, mordeduras y golpes en partes del cuerpo a una amiga. ¿Eso lo sabés? Mirá, yo sé mejor mucho más de lo que puede ser vos, porque yo tengo un muy buen diálogo con la mujer, una muy buena relación. Por eso está interesante tu testimonio que nos podés contar. Yo, dentro de todo, sé por lo que venía pasando la mujer, es más, el miércoles de la semana pasada la llevé a la hija, que es como te dije, tiene síndrome de Down, va a un jardín especial para chicos. Y vos la trasladas. Y estuvimos conversando mucho, siempre converso mucho con la mujer. ¿Y qué te contabas? Mirá, el único, ¿querés que te diga algo, Mauro? Mirá, pruebas ni siquiera encontró en la botella de alcohol. ¿Sabés cuándo la fiscal decide, querés que te diga algo? Yo estaba en la comisaría esperando que me tomen declaración a las 10 de la noche. La fiscal decide calificar el delito como una tentativa de homicidio, ¿sabés cuándo? Cuando encuentran la denuncia de violencia de género adentro del bolso de la mujer. Que le hizo a la mañana a la mujer una denuncia. ¿Pero qué te contaba ella? Aprovechemos que vos sabés cómo era, vos decís que sabés de los episodios que ella venía sufriendo. Contá, ¿qué sabés? Sí, sí. Y bueno, el paso es que bueno, el marido, por lo que ella me dijo, es una persona que toma alcohol. Por eso. Venía padeciendo hacía rato. ¿Qué? Pero como te digo, ya... ¿Venía padeciendo qué? ¿Quién venía a padecer? Ella, Graciela. El tipo de violencia, maltrato, claro. Sí, sí, sí. Pero como te digo... Pero estamos de acuerdo que él era violento con ella. Olvídate del hecho puntual de cuando la prende foto, ¿estamos? Por boca de ella, sí. Por boca de ella, sí. Y por los mensajes y las fotos que le manda una amiga, le manda fotos. No, no, ya hasta ahí no llego. Bueno, eso te quería contar yo. Pero hasta ahí no llego, Mauro. No, está bien. Hasta ahí no llego, Mauro. Pero yo valoro lo que vos decís, lo que te pido es que nos escuchemos. Yo lo que te quiero decir es que le manda fotos a su mejor amiga, la víctima, una semana antes, diciendo no solamente que venía sufriendo amenazas verbales de un tipo borracho, que ya es grave, sino que además se la venían mordiendo y golpeando. Sí, sí, violencia física. Física. Y que ella iba a pedir la exclusión del hogar. No sé si llegó a hacerlo el mismo día lunes. Eso lo sabes. Ya la había pedido. ¿Y qué pasó? No, ya la había pedido. Ya la había pedido. ¿Y qué pasó? Y no sé lo que... Hasta ahí ya no sé. Ya la había pedido. Por boca de ella lo sé. ¿Vos sos amigo de él? Ella va hacia la comisaría y deja a la hija acá en una amiga, que no lo hacía habitualmente, y ahí va a la comisaría el mismo lunes. Exactamente. Y como yo le dije a la fiscal, me llamó la atención porque es una madre ultra dedicada que no sería capaz de que... Como te digo, no defiendo a nadie. Claro, tierno. Yo sí te digo la otra también, Mauro. Yo se lo dije a la fiscal, a mí me parece una madre ultra dedicada que sería incapaz de dejar la hija con nadie y para que tome una decisión de quitarse la vida, es medio o no, es como que no concuerda. Es lo que decíamos al feminicidio. Claro, claro, es lo que estamos tratando de armar entre todos. Por otro lado, un detalle que no me parece menor que mencionaste, que descubren, lo hacen pasar por un supuesto femicidio porque ven la denuncia que ella tenía en el bolso. Claro. ¿Cuán normal es llevar una denuncia en un bolso? No, perdón, ¿eh? No, la tenés que llevar. Volvía de hacerla. Es que es el mismo bolso que yo... Ah, no, no, no. Es el mismo bolso que yo se lo di a ella cuando la dejo en el hospital, yo le doy el bolso que dejaron en el asiento de mi auto, se lo doy a la mujer. O sea que había hecho la denuncia el mismo día. El mismo día había hecho la denuncia. Exacto. Es otro indicador. Les digo algo. Andrés, los femicidas suelen llevar adelante los femicidios y cometerlos cuando sienten que aquello que creen gobernar ya no lo pueden dominar más. Es decir, hay... No, Mauro, yo sé que venía sufriendo violencia a esta mujer. Andrés, déjame terminar la idea un segundo porque está bueno que nos escuchemos. ¿Sabes que me escuches con diferencia en el audio y por eso no nos estamos escuchando bien? No, no, no. Escuchá. Ahí, ahí, dale. Yo quiero decir esto, en términos generales es importante saber que la mayoría de los femicidas necesitan en su mente un pretexto para cometer el femicidio. ¿Cómo sería el pretexto? Ah, me presentaste la exclusión del hogar, ahora sí te voy a matar. Sí, sí. Digo, no es un dato menor que la exclusión del hogar la pide el mismo día en el que ella termina prendida a fuego según la fiscal porque él la rocía con alcohol y la prende fuego. Él que declara, que es lo que está contando Andrés, él declara otra cosa en calidad de indagatoria, ya esposado, aprendido, él da la versión que está contando Andrés, que dijo que en un momento la mujer se encerró en la habitación y que le planteó que si él la dejaba ella se iba a matar y cuando se encerró en la habitación se prendió fuego, él se metió, la trató de apagar y se prendió fuego en la mano, creo, a la izquierda. Con la exclusión del hogar. O sea, el que la iba a dejar era él y ella le hizo una denuncia para excluirlo del hogar. Por eso digo las incoherencias del relato. Igual que otros indicadores hay, porque decía cinco. Son cinco que te estoy enumerando, me parece. La violencia preexistente es uno que no es menor. Las fotografías que apoyan la violencia preexistente. No es solo una mujer diciéndole a una amiga me pegó, le mandó fotos con mordeduras en el pecho. Él, con el despojo que cuando ya está preso, le dice a la fiscal, se mordió sola, o sea, sube la vara. Las fotos, Mauro, siempre quedan como pruebas, ¿verdad? Es una prueba legítima. Total, legítima. Perfecto. Porque además la amiga las aporta diciendo, mirá que si el hombre quiere instalar que ella se prendió fuego sola, mirá que yo tengo fotos que me mandó durante toda la semana diciéndome que la estaba cagando trompada. Voy a ser claro en los términos para que se entienda, porque si no estamos hablando con eufemismo cuando estamos hablando de un tema tremendo. Perdón, Andrés, que te interrumpí. Sí, dice Andrés igual. Pero Andrés, ¿vos qué crees que pasó? Yo como te digo, no lo defiendo, yo se lo dije a la fiscal, yo no lo defiendo bajo ningún término tampoco, porque yo sé, yo lo sé por boca de la mujer mejor que vos y que cualquiera lo que venía padeciendo hace rato. Eso es bueno que lo cuentes. El diálogo que vos tenés, el diálogo que vos tenés con Nelson, era cuando iban en el auto, cuando vos le preguntás a él qué le había pasado en las manos, porque tenían las manos quemadas. Eso se da en el auto o cuando iban al hospital. Lo primero que le ataque es preguntándole, ¿y a vos qué te pasó en las manos? Pues la veo a la mujer quemada, él con la mano quemada. ¿Y a vos qué te pasó en las manos? Y él me dijo que se quemó cuando la estaba queriendo apagar. Y automáticamente, mirá, yo te cuento, y automáticamente él llamó al trabajo, pidió un reemplazo porque la mujer se había mandado, perdón por la palabra, una cagada, y que no iba a poder ir a laburar en unos días. Y se ve que él le preguntaban del otro lado qué había pasado y él dijo que se roció alcohol y se prendió fuego. ¿Puedo hacer una pregunta del sentido común, Andrés? No, no existe que llames al trabajo con tu mujer muriéndose al lado. Muy prolijo con tu jefe. Claro, vamos a pensar que él no... No, es que la mujer en el auto no iba hablando con él, iba hablando en todo momento conmigo la mujer, diciéndome, coquito, ayudame, coquito, mi hija, ¿qué hice? Pero vos mismo, Andrés, dijiste que el marido no estaba preocupado por ella, no estaba preocupado por la situación, que lo viste... Estaba nervioso, pero no preocupado. ¿Y no te llama la atención? Yo sé, lo tengo, te lo ratifico, te lo ratifico, lo tengo yo en la... Tengo acá, la tengo en mi casa, la declaración, yo se lo dije a la fiscal, yo lo vi nervioso, pero no asustado. ¿Y eso no te llama la atención en el contexto que vos la conocías a Graciela y que ella te contaba lo que estaba padeciendo? Y hay muchas cosas que llaman la atención. ¿Cómo qué? ¿Qué más? Hay muchas cosas que llaman la atención. ¿Qué te llama la atención, Andrés? Porque, como te dije, a mí me pueden decir, la mujer se quiso suicidar, y yo justamente el miércoles la venía hablando con la mujer y le venía diciendo que yo no podía creer lo madrasa que era, porque con una hija enferma como tiene, que va y viene para todos lados, no es quedada para nada, me llama la atención que se haya querido suicidar, porque súper amaba a su hija. Ese es un punto que la fiscal valora del mismo modo que lo hace Andrés. Entre los cinco puntos que estoy enumerando, dice, una mujer que ama a su hija de tres años que se desvive por ella, un elemento, una mujer que manda mensajes diciendo a la mejor amiga que está sufriendo paliza, una mujer que además de los mensajes agrega fotografías. Y cuando lo interrogan a él, digamos, es el típico negador, el machista, el femicida, que ante toda pregunta la culpa a ella. Los mordijones se mordió sola, el fuego se prendió fuego sola, y oh casualidad, ¿no? Termina desapareciendo la botella de alcohol, digamos, en qué mente cabe que la propia persona, imaginemos que ella se prendió fuego sola, tuvo que haber escondido la botella de alcohol. ¿Borre su propia evidencia? ¿Para qué? Le preguntaron al acusado que piensa de por qué faltó la botella de alcohol y dijo, se habrá prendido fuego en el mismo incendio, en el lugar. Es fácil reconocerlo pericialmente. O sea, no hay duda, digamos. Quedan restos de plástico. También hay una versión que, vamos a ver, claro, hay una versión también, que le voy a preguntar acá, Andrés, porque indica que en el momento inmediato a que se prende fuego, que está en llamas Graciela, aparece un hermano de Nelson, que es del barrio. ¿Esto es así, Andrés? A ver, que viven en la misma casa, sí. Laburan juntos, sí, él y el hermano, el cuñado. O sea, es el primero que ve cuando Graciela está en llamas. Él es el que me fue a buscar a mi casa para que lo lleve a... ¿Y de qué trabajan juntos? Sí, cuando salí, me encontré con lo que me encontré. De pixeros los dos. Los dos son pixeros. ¿Por qué no está la botella de alcohol? Hubo una inspección policial y se revisó a la casa y no se encontró. Sí, ahora levantaron, no la encontró y no la encontraron. Pero puede estar prendida a fuego, puede haber restos de plástico. No, es más, a mí me preguntaron, no, tienen que quedar restos de plástico. O se la puede haber llevado cuando la llevó con él. En el relato de él, cuando recién estabas diciendo que iban en el remis, que los ibas llevando y todo, y ves que él tiene las manos quemadas y le preguntás y él te dice que era para defenderla a ella para tratar de apagar el incendio. ¿Con qué tono te lo dijo? ¿Te dio sospecha la manera en la que te respondió eso? No, me lo dijo muy tranquilamente. Lo noté nervioso por la situación, pero tranquilo en el sentido de que... Tranquilo... Pero bueno, que hoy... Porque uno cuando miente, viste, queda en evidencia, que es la villa. Andrés, más allá de todo y de las pruebas y de lo que se está hablando ahora... ...con un tipo que es femicida y... Por eso, pero vayamos al instinto animal, a la sensación... ¿Qué sentís vos? ¿Qué es lo que sentís en medio de todo lo que sucede? ¿Con el tipo en el auto? ¿Con Graciela en el auto? ¿Cuál fue tu sensación? No, 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 sin comprometerte con nada. La sensación de ser el que estaba al volante en esa situación. No sé qué pensar, no sé qué pensar. De verdad te lo digo. Te juro que no sé qué creer, no sé qué pensar, porque no... Yo considero que la mujer con la confianza que me tenía a mí plenamente en el auto... ...podría haberme dicho, cuando él dijo lo del alcohol que se roció ella... ...podría haberme dicho mentira a este... No, pero no porque tenía miedo, tenía el tipo al lado. Tenía el tipo al lado, estaba dolorida, muriéndose o muy afectada. Pero la estoy llevando a uno... Pero lo tiene al lado. No, estaba lúcida en el viaje. Ya sé, pero lo que te queremos decir es que hay mujeres que no se animan a decir... ...que fue él hasta que pasan unos meses y se recuperan por terror. No, no, perdón, también que Graciela haya hablado con vos en vez de con su marido estando todos en el mismo auto. No, todo el viaje habló con... Sí, todo el viaje habló conmigo, en ningún momento se dirigió al marido. Y eso no, 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 no pensás que es por algo, que tiene alguna razón. Él hablaba por teléfono. Él solo habló por teléfono en todo el viaje. Él estaba arreglando lo de su trabajo y ella, convaleciente, te pedía ayuda a vos. Es raro. Me pedía ayuda a mí, tal cual. Andrés y la... Por eso te digo, ¿no? Andrés, ¿y vos la ingresaste al hospital? ¿Vos sentaste con ella al hospital? No, yo la dejé y le pregunté si quería que me queden y me dijeron que no. Me dijo el marido, no, anda tranquilo, Coco, anda tranquilo. Y cuando llegué, bueno, declaré lo mismo que te estoy contando a vos, se lo dije a la policía. Y bueno, me llevaron a la comisaría, me tuvieron hasta que bajaron los de... ...del derecho de la mujer, la fiscal, hablé con ella. Yo le expliqué todo lo que te dije a vos, lo tengo plasmado en papel. Sí, sí, en la denuncia. Y en medio de todo esto hay otro detalle que no es tan detalle que está pasando de largo. Porque está esta mujer internada, convaleciente, luchando por su vida. Y en el medio de una nena de tres años con síndrome de Down, ¿a cargo de quién? ¿Sabés dónde está esa nena? Porque digo, si este tipo quiso matar... No se sabe, pero si quiso matar a la mujer, ¿es un peligro que está a cargo de la nena? ¿Es hija de ambos? ¿Es hija de él? No, no, está acá, sí, es hija de ambos, está en la casa de una amiga que es acá a 50 metros aproximadamente, que es la que se queda ese mismo lunes con la nenita, cuando ella va a la comisaría. ¿Y esa amiga sabe que ella iba a hacer la denuncia o le dice te dejo a la nena y no le cuenta? No, no sabía. No le cuenta. Eso es parte de la nena también. No le cuenta que va a ser la... Me parece extraño también que por lo menos sí sabemos que Andrés tiene un vínculo con Graciela y la conoce bien y habla de lo excelente madre que es, así sea que ella se quiere suicidar o se quiere autoquemar, ¿lo haría realmente adelante de su hija? Creo que eso también es un punto que no nos cierra en absoluto. No, yo se lo dije. Tener ese mínimo cuidado, digo, sea lo que sea que pase con tu pareja. Yo se lo dije a la fiscal, me parece recontra, raro, no lo puedo creer, que conociéndola lo que es como madre, que vaya a querer suicidarse, me parece una mamarrachada. No, y si la dejás a tu hija para ir a hacer la denuncia, ¿no la dejás también para autoquemarte el cuerpo? Claro. Pero él sí lo hace dudar que ella haya dicho que se prendió. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que vayas a dejar a tu hija porque tenés que ir a hacer una denuncia y no querés estar exponiéndola a tu hija, que te tengan como me tuvieron a mí, seis horas en una comisaría, ¿me entendés? A otra cosa es a que te quieras suicidar delante de tu hija. Son dos cosas muy diferentes. Sí, por eso digo, pero si la dejó para hacer la denuncia, ¿por qué no se ocuparía también de si se va a suicidar, de dejarla con otra persona y no hacerlo delante de la criatura? Por eso mismo, eso es lo que me llama raro. Y vos te enteraste a decir, no, no. Digo, todos los que estamos acá escuchando el relato, creo que estamos todos convencidos de que fue un intento de femicidio por todo lo que están contando. ¿Vos todavía tenés dudas de esto? No sé qué creer, no sé qué creer. ¿Pero cómo no sé qué creer? ¿Todavía no sabes qué creer? La llevaste. Te dijo que estaba pasando un momento horrible. Ama a su hija. Va a denunciarlo al tipo. ¿Está toda quemada y te pide ayuda a vos y al marido no? ¿Y todavía no sabés? Me llama la atención. No, es que yo como te digo, hay cosas que me llaman la atención. Yo no soy, pues, no soy frica. De confundida y de confundida con el caso que vos, perdón, ya que la tenemos ahí. Tal vez a tu mujer le cierra un poco más. Pero yo como te digo, si fue, como yo te lo aclaro, si fue el tipo y se comprueba que fue el tipo, que se pudra en una cárcel, ¿qué querés que te diga? Así nomás te lo digo. Pero si no fue, y si la mujer, mirá, vamos a poner esto como ejemplo. Yo las escucho. ¿Cómo dudás que no fue? ¿Cómo que cómo dudo que no fue? Sí, ¿por qué dudás que no fue él? No, 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 yo no, y yo te digo la verdad, tengo más, yo, por lo que yo escuché, por lo que, mirá, a mí me pueden decir lo que me quieran decir, el último que habló con la mujer fui yo. Por eso. ¿Me entendés lo que te digo? Antes de que a la mujer la pongan en coma, el último que habló fui yo. Por eso. Me pueden venir diciendo lo que quieran, pero yo sé lo que escuché. Claro, no, que él quiere decir que él es el único que tiene un relato donde ella dice que se prendió fuego sola. Eso es lo que nos hace dudar. Lo que yo digo es que la fiscal, que es la nueva perspectiva. No, no me dijo que se prendió fuego sola. Lo que ella me dijo es que le arruinó la vida al marido. Sí. Que le arruinó la vida. Bueno, ponele. Ni siquiera está diciendo lo que me dijo. Pero ni siquiera te dijo, bueno, mirá, ni siquiera te dijo que me prendí fuego sola. No, 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 por eso mismo. Por eso, dejame que te diga esto. Eso es lo que te digo. Lo que digo es que si se tomaran los hechos solamente, por eso el cambio que se ha dado en términos de cómo tiene que pensar la autoridad judicial. Si este hecho hubiese pasado cinco años atrás, no les digo diez, ni hablar, cinco años atrás, y vos solamente te limitás al testimonio de Andrés, probablemente el tipo no va en cana. Por suerte están tomando perspectiva de género de los fiscales. Pero, claro, la fiscal dice, a mí me importa. No, pero mirá que yo no le puedo creer, al tipo no le creo nada. Ya lo sé. Pero dejame... Bien, Andrés, pero no es lo que expresás. Vos lo que expresás es que te quedás en medio. Igual por algo tu señora está de espalda. Se ve que hay algo en lo que ella tampoco se siente tan segura, ni se siente como contenida. Chicos, de todos modos, la frase de una mujer por morirse, prendida a fuego, preocupándose por el marido, no hay mucho más que analizar. Es una locura. Una persona que después está internada al borde de la muerte. Y que en ese estado, lo primero que se le pasa por la cabeza, le preocupa, es ay, le arruiné la vida a mi marido, hay algo en esa relación que está pésimo. Eso marca, está marcando el terror. Hay algo que venía mal de hace rato. Hay algo que venía mal de hace rato. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Hay también una versión, chicos, no sé si Andrés me lo puede decir, o si Soledad, si me escucha Soledad, que está acá atrás, Soledad. Que tenía otras parejas, Nelson tenía otras parejas, Nelson tenía unas exparejas, que también habrían sufrido violencia de género. Bueno, todos los elementos que la fiscal va a sumar. Pero escuchá, de verdad, por eso quiero insistir con esto. Si vos tomás el hecho independiente, como hacía la justicia machista, te quedás solo con un relato del único testigo del traslado, y el tipo se va a libertar a la casa. Y que se van a gloria de ser el único testigo, porque nos dijo cuatro veces... No, 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 perdón, perdón, él no se fue en libertad esa noche por mi testimonio, porque cuando a mí la fiscal me preguntó, yo te lo digo, Mauro, esa noche el único testimonio que hay en la cosa, si vos lo buscás, mi nombre es Washington Andrés Maurente, fíjate que soy el único testigo. Está claro si sos el único testigo. Vos sabés, Mauro, vos lo sabés, Mauro, porque vos estás en esto. Dejame que termine la idea general, así la discutimos. Yo no lo defiendo ningún... Para ver un momentito. Por eso, Mauro, que está en esto... Dejame terminar la idea general, porque es hombre. Dejame terminar la idea general. Yo lo que digo es que se sumó la... Por suerte, digo, la fiscal no se quedó solo con el episodio. Saco tu testimonio, si querés, olvídate de que vos fuiste en ese auto. Digo, no se quedó solo con... Incluso suponete que ella hubiese entrado a la guardia, subo la apuesta, y el médico que la atendía en la guardia, ella le decía, me mandé una cagada, pobre mi marido, no sé qué. Porque imaginemos que hasta podía haber pasado eso. Antes se quedaban con eso y decían, se prendió fuego sola. Ahora, la nueva doctrina, lo que marca con la ley Micaela, que se sancionó hace poco, donde los fiscales y jueces tienen que entender los casos en contexto de género, marca que tenés que ir a la historicidad. ¿Qué significa la historicidad? Mirar hacia atrás, que es un poco lo que Andrés termina contando, que él se enteró por boca de la víctima, de lo que pasaba puertas adentro de esa casa la semana previa. Ella venía siendo víctima de violencia de género, venía siendo golpeada por él, venía mandándole fotos a su amiga con lesiones que presentaba de mordeduras. Sí, venía viviendo en un infierno. Venía a hacer la denuncia. Eso antes lo dejaban afuera, no lo vinculaban con el episodio del ataque. Que ahora la nueva forma de entender los hechos es uniendo lo que pasó una semana antes con el resultado este que estamos contando. Claro, porque si vos agarrás el lecho aislado y te quedás con el lecho aislado, y es muy difícil probar, salvo con una pericia, si se autoprendió fuego o él la prendió fuego. Ahora no importa lo que diga ella. Ya no importa lo que diga ella. No, hay jueces que han dicho que en un caso que me tocó cubrir, un tipo intentó matar a el hijo de una mujer y a la mujer misma en un ataque a tiros, el tipo fue preso porque ella declaró la verdad el primer día, pero mientras estaba preso, el tipo la amenazó de muerte durante un año para que ella cambie la declaración en el juicio y cambie el relato a favor de él. Ella cambió el relato y los jueces le dijeron a la mujer y le dijeron al hombre, usted se va condenado. Y esto que ella hizo en el juicio marca que sigue siendo víctima de violencia de género porque usted la amenaza de la cárcel para que cambie el relato. Yo te iba a preguntar, exacto, Dios quiera que se recupera y ella lo que dice es que no, que se culpa a ella. Puede pasar. ¿Y ahí qué pasa? Ahí la fiscal va a decir, pero tengo al mismo tiempo seis indicios independientes de ese autorrelato, de ese testimonio que me marcan que acá había un contexto de violencia de género. Pero sí afectaría. Va a recibir para esa fecha una pericia del área de bomberos de incendio que le va a marcar cómo fue el inicio del fuego, si la lesión que él presenta en la mano es compatible con alguien que quiere tapar el fuego o con alguien que se prende fuego cuando arroja el alcohol y le prende fuego con una llamarada a ese alcohol. Hay formas técnicas de determinar. ¿No le bajaría la pena? ¿No le bajaría la pena que ella diga no, pero fui yo, fui yo, fui yo? No, no baja la pena. La nueva doctrina marca que si vos tenés acreditado que fue por otros indicios un ataque, por más que la mujer se devuelta en el debate y diga no, me prendí fuego sola y el tribunal descubre que es parte de la violencia de género, del ciclo de la violencia de género, no al lugar de ese testimonio, el tipo termina condenado igual y ella se le da asistencia psicológica. ¿Dónde está el tipo hoy? Mientras estamos hablando de todo esto. Está detenido. Está detenido. Trasladado a la comisaría cuarta de Solano. Exacto, me iba a decir el hombre en la comisaría cuarta de Solano. ¿Hasta cuándo? No, ahora la fiscal tiene un mes para pedir la prisión preventiva que significa que siga preso, camina a un juicio. Él fue quien lo llevó en el auto, quien se va a Graciela, al hospital, a ambos, al marido también. ¿Qué pasó? A ver, ¿estás ahí? Sí, 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 acá estamos. Vamos a tratar de hablar con una amiga en este momento. ¿Qué pasó con Andrés? Perdón, porque estaba hablando de lo más bien, contándonos todo y no quiso seguir con el móvil. No, Andrés finalmente dijo que era todo lo que había declarado, que sentía que había aportado ya todo lo que había visto, escuchado y finalmente decidió irse, que ya no tenía más nada para aportar. Somos demasiados feministas y queremos ayudar a las mujeres. Se sintió incómodo. Bueno. No, lo que pasa es que es lo que dijo. Yo esto, lo que declaré en la justicia, es lo que vi y escuché. Es lo que nos manifestó a nosotros y es por eso que se fue. Está bien. Bueno, acá es la casa de una amiga de Graciela. ¿La conocés vos a Graciela? ¿Tienen vínculo? ¿Puedes contarnos algo acerca de la relación que tenía Graciela con Nelson? Podréis llamarla a Silla. Porque es Silla en realidad la amiga, si puedes, si estaba acá hace unos instantes y ahora se fue. Contanos, preguntaré a ver si querés cómo está el barrio. Ahí la van a buscar. El barrio está sorprendido. O estaban acostumbrados. Estos venían con una semana de golpes, por lo que sabemos, por los mensajes que mandó Graciela a sus amigas. Se sabía también en el barrio, se corría como una bola. Están realmente sorprendidos. ¿Qué sensación tiene la gente que vivía ahí? Y aparte lo contó, ¿no? La versión es también con respecto a las ex pareja. A ver, Silla está con la hija de Graciela y de Nelson, que la quedó cuidando. Silla, contanos del lunes. No, ya no quiero hablar, ¿viste? Porque ya hay mucha mentira en la prensa. Todos dicen una cosa, otra cosa. Y por ahí yo voy a salir culpado por todo lo que la chilla dijo, la chilla esto, la chilla aquello. Entonces ya... ¿Pero qué sabe? Yo esta mañana ya hablé con algunas prensas, ¿viste? Pero qué es lo que dice que sabe usted. Usted estuvo con la hija de Graciela el lunes, que no sabía que iba a hacer la denuncia, ¿no? ¿Qué te dijo ahí en ese momento? ¿Ella me dejó la nena que iba a hacer uno a trámite, nada más? Sí. Claro, recordemos que Silla es quien cuida a la hija de Graciela de tres años cuando Graciela va a hacer la denuncia. Ahí te va a hablar Jimena, Mauro, los chicos del piso. Bueno, contanos acerca de ese momento del lunes cuando vos hablás con Graciela, te deja la hija y ella se va. Sí, me dejó ella a la hija para ir a hacer uno a trámite. Hola Silla, gracias por tu testimonio. No, no me dijo nada. ¿Y tu valentía? ¿Era normal que Graciela deje a la hija, por ejemplo, con vos? ¿O te llamó la atención? ¿Solía pasar, no? No, 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 yo siempre le digo si ella quiere dejar conmigo la nena porque siempre yo frecuento la casa, somos familiar, casi directo, ¿no? Porque ella es la... o sea que la cuñada, es cuñada, yo soy es cuñada de ello. ¿Y cómo eran las charlas que tenían? Esta es mi hija y el papá es el hermano de Nelson. Son familia. No, 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 no. O sea, ese día no te llama la atención que Graciela te pida que le cuides a la hija. ¿Te cuenta para qué necesita que la cuides? ¿Te cuenta que va a hacer una denuncia? No, 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 no me dijo nada. Solo me dijo que iba a ir a hacer una... Un trámite. A realizar unos trámites y que me podía dejar porque no puede llevar a la nena así a UPA, tiene que ir a Remis únicamente, en Remis. Ah, entiendo. Y no, para ir en colectivo entonces ella me dejó a la nena. ¿Y la nena cómo está ahora? ¿Y se la lleva a la nena y se la lleva a la casa? La nena está bien. Está bien, está contigo. Está conmigo. ¿Pregunta por la mamá? Después ella vuelve a buscar... No habla la nena. ¿No habla? Está capacitada ella. No. Graciela, ¿en ningún momento te cuenta que ella está viviendo una semana tormentosa con su pareja? Que está sufriendo violencia física de parte de su pareja. ¿Abre esto con vos? ¿Vos lo sabías? No, no me cuenta ella nada, viste. Ella es muy cerrada a veces y yo sí frecuento con ella tomar mate, todas esas cosas. Y nunca te cuenta nada de estar sufriendo, digamos, como pareja de este señor. Se la veía bien, se la veía contenta, era una mujer feliz. Sí, ella normal, viste, no sé, no sé lo que pasó, no sé ni lo que pasó, viste. Claro, pero vos sos familia, vos sos pariente... Perdón, Eber, vos sos pariente, a ver si entendí bien, ¿por parte de él o de ella? De él. No, por parte de... es cuñada del... Del ex marido de Graciela. Por ahí es el parienteco que tiene... Claro, exacto. Está bien, pero tiene como una mitad también. Yo quisiera consultarla acerca de ese lunes, porque había... El lunes ella deja a la hija con vos, después vuelve, pasa a retirar a la hija y se queda, se la lleva a la casa y te la vuelve a dejar o ya después del hecho no la ves más? La ves ahora recién. ¿A quién? ¿A la hija? No, ella llevó y después yo me fui a traerla a la nena después de lo que pasó, las cosas. ¿Y vos la viste ahí a ella? Sí, la vi. ¿Qué viste? Y estaba quemada. Estaba toda quemada. Bueno. ¿El marido qué decía? No dijo nada el marido, no dijo nada. Mauro, ¿viste la información de...? No sabemos lo que pasó por ahí adentro. Bien. No. Bueno, a ver, después volvemos de última serie. Porque se dicen muchas cosas, mucha mentira, ¿viste? Está bien. ¿Vos tenés miedo como mujer? También, ¿viste? No, no tengo miedo como mujer. Perfecto. Bueno, gracias, gracias Gilla, gracias Eber, volvemos acá. De nada. Gracias por el testimonio. Bien, situación para llevarlo al terreno jurídico, que es lo que está pasando en este momento. Él quedó detenido, formalmente por la imputación de la fiscal, que es una fiscal de apellido Curra Samaniego, que dice que este hombre, Nelson Durán, intentó asesinar a su pareja. De qué modo, arrojándole, vaciándole un frasco de alcohol y prendiéndola a fuego. Y que luego intentó disfrazar este intento de femicidio como un intento de suicidio. En el medio tenemos la declaración de Andrés, que es quien los lleva a los dos al hospital, pero la fiscal tiene, enumeré, cinco elementos de convicción de lo que se llama la historicidad de la violencia de género que se vivía a puertas adentro de esa casa. Si quieren, enumero. La denuncia de exclusión del hogar presentada justo el día del ataque, que no es menor. El dato de los golpes que ella sufrió durante toda esa semana, que no es menor. La constatación de la existencia de esos golpes a través de fotografías que le envía una amiga, hasta con mordeduras en el cuerpo, que no es menor. El relato que hace el vecindario, incluso esta mujer recién, contando el amor que tiene la mujer, la víctima, respecto de su hija de tres años, que a la fiscal la lleva a presumir que de ningún modo tenía intenciones de quitarse la vida. No, me parece clave, chicos. Digo, hay muchos elementos. Claro, porque ella tiene, o sea, es precavida para dejar a la hija, para ir a hacer la denuncia y no hay manera entonces de que, por lo menos por el amor de madre, si se quiere suicidar o si se quiere prender fuego, no lo va a hacer adelante de la hija. No, pero además es una locura. La frase que dice Andrés, que lo lleva en el remis, nunca es yo me prendí fuego, viste, que él decía que dudaba por la frase. Claro. La frase yo me mandé un moco, le arruiné la vida a este hombre. Claro, yo le arruiné la vida. Puede ser cualquier cosa. No, puede ser una frase de una mujer atrapada en un círculo de violencia de género, que siga pensando incluso, hasta prendida fuego por él, que la culpa es de ella. O amenazada, una mujer amenazada que frente a esta situación, yendo al hospital, el marido antes de subir al auto le dijo, guay, con que cuentes algo. No, pero también hay mucho debate en las redes sociales acerca del caso también, y hay uno que a mí me pareció, más allá de que hay muchas mujeres que dicen que, bueno, que sí, que ella se puede haber prendido fuego tranquilamente, dice, por eso me pareció notable destacarlo, que ella podía referirse a esto de me mandé un moco, me mandé a la denuncia, y que fruto, que es lo que vos decías, Mauro, antes, que los homicidas, cuando hay una ley, cuando hay alguien que dice hasta acá, usted no puede, es que deciden eliminar a los homicidios. Por eso en ningún momento ella dice, me prendí fuego, me tiré al cole, me prendí fuego. Por eso yo rescato este tuit de esta mujer que me pone, puede ser esto, como, yo hice esto y mirá lo que me hizo. Me prendí fuego por esto, por el moco que me mandé. ¿Saben, por ejemplo, me acuerdo, para que vean lo difícil que es reconstruir si nos basamos solo en los dichos de la persona ante el médico o ante el chofer de remis? En el caso de Wanda Taday, la madre lo puede decir claramente, las primeras frases que escuchó un enfermero de parte de Wanda era, fuego, pucho. ¿Qué reconstruís con eso? Nada. Pucho, fuego, fuego, pucho. Pero recordale a la gente cómo fue el caso. Bueno, Wanda Taday termina asesinada o es asesinada por su pareja, el baterista de callejeros, Vázquez. Durante ocho meses se lo investigó sin detenerlo hasta que una pericia de bomberos fue la que reveló que... Se prendió fuego, como en este caso. Exactamente, tal cual la misma secuencia, lo que pasa que Vázquez intenta también una defensa en la que dice que forcejearon con una botella que discutieron y que en ese forcejeo se prendieron fuego prácticamente juntos y por eso él también tenía la mano... Pero ocho meses es una barbaridad, ¿o no? En ese caso, por eso te estoy diciendo lo que era tiempo atrás... Eso es porque fue hace mucho. ...en una justicia que todavía no creía en que había que entender los casos en contexto de violencia de género. Él sigue preso, ¿no? Sí, condenado a perpetuo. Sí, claro. Sí, sí. Claro, pero... Entonces digo, ha cambiado el concepto, por suerte, así como soy contundente cuando les digo que todavía tenemos una justicia machista, espantosa, que es la que en el caso de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata, focaliza más en decir que hay un indicador de que no son asesinos ni violadores porque le invitaron a tomar chocolatadas, son buena gente, así como critico a esa justicia. Solo le vendían drogas a menores de edad. Y además le vendían drogas a... le vendían falopas a menores de edad en la puerta de un colegio. En este caso quiero decir que la fiscal se planta en otro lugar, que queremos que se plante y que diga, bueno, vamos a tomar el caso con historicidad. No podemos tomarlo como una cápsula aislada en el continente. Y a veces lo que pasa también con las fotos, cuando a mí me ha pasado de que alguien me llama una conocida que te manda y vos ves los golpes, porque las mujeres que son, sufren violencia física, muchas veces lo tapan. Sí, se maquillan. Entonces, claro, se maquillan o vos decís pleno verano porque mangas al... Entonces yo me ha pasado de decir, nena, ¿qué te pasó en el brazo? Y esas fotos te quedan... O sea, y esto es lo que la amiga le cortó. Sí, sí, es una pregunta. Vamos a pasar el número, ya que estamos... Si estás en riesgo de vida, el número al que tenés que llamar es el 911. Y si estás sufriendo violencia de género es el 144. Chicas, mujeres, lo que sea, hay que denunciar siempre, hay que llamar siempre. Entiendo situaciones que probablemente sea esta de miedo, de terror, porque los femicidas y los hijos de la mierda, perdón, generan esta cosa del terror y tener miedo y estar prendida a fuego, cubriéndolo. Pero por favor, hay que parar con esto. Igual Jimena, ¿no es asombroso en esto de sembrar miedo? Lo que vimos recién fue tremendo. El primer testimonio de una mujer hablando sin dar la cara. Eso fue... El segundo testimonio de un hombre que pone en duda a la víctima. Y el tercero, una chica, la de anteojitos, que no quería hablar. Y la señora Gilla, que tiene miedo a decir algo de más por lo que le puede llegar a pasar. La señora dijo lo mismo, dijo no sabemos qué pasó. O sea, un miedo sembrado en todo el barrio. Claro, la señora nadie dudaba. Porque nadie lo quiere mandar en cana. La señora dudó, dudó. Sí, dudó. Hay algo que está sucediendo ahí del terror instalado que hace que la gente no quiera denunciar. Pero es el machismo también... Pero cómo no vas a tener terror si te prenden fuego. Sí, pero también en este caso... Te prenden fuego. Pero yo no sé si la vecina tenía miedo de que le hagan algo. No. Es el concepto, por eso yo te decía en el debate de las redes sociales, mucha mujer que dice... Por algo habrá sido. El machismo de la mujer que dice, bueno, bueno, hay que ver qué pasó ahí. No, pero la frase no sabemos qué pasó puertas adentro. Es una locura hoy en día. Lo que sabemos lo que pasó. Me parece clave porque después se juzga la que denuncia tarde. Y por qué no, porque te prenden fuego. Porque te matan. Porque te acuchillan. Porque es mi tercer día y hubo cinco disparos el lunes. Entonces, ayer una que estuvo apuñalada, hoy otra prendida a fuego. Entonces, ¿y por qué son tan valientes? Intentamos ser valientes, pero nos matan. ¿Se entiende? El lunes empezamos el programa con un caso de una mujer policía que apareció con un tiro en la cabeza y su marido intentó instalar que era un suicidio y ahora se comprobó que es un asesinato. Y la policía lo cubrió. Sí, se lo comprobó que es un femicidio. Gisela. Y hoy lo mandaron a detener a él y está prófugo el policía. Y crees que le dieron un montón de tiempo. Pero qué quiero decir como concepto. Por eso, por eso el punto de partida tiene que ser creer a la víctima. Acá la víctima lo hablaba porque estaba asesinada. Pero creerle a los familiares que van y te dicen, mirá, que mi hija o mi hermana no tenía motivos para suicidarse. La propia familia que le encuentra evidencias y las acerca para decir en el caso de la mujer policía que no era un suicidio. Con una carta también. Bueno, bueno, por eso digo. Con el femicida víctima también. O víctimas, son víctimas o son héroes. Eso es lo que intentan hacer siempre. Pero aparte le dan, claro, le dan el tiempo para escaparse. En este caso, ahora se escapó. El policía que mató a la mujer policía y finció un suicidio se escapó. Le dan 10.000 avisos de que lo están por detener. Pero la semana pasada hablamos del caso de Mickey y de esta gente que usurpaba casa. De Claudia Ferro, sí. Parece que, por lo que nos llega por redes sociales, también parece que lo habían visto en Neuquén. ¿Sí? Sí. Yo te dije, puede estar dando vuelta en cualquier lugar del país. Todavía no lo encontraron. Tiene que importarle. La semana pasada teníamos el caso este que empezamos a contar. La pareja le prendió fuego. Ella se tiró al agua para salvarse. Se metió al agua para seguir pegándole. Y mientras nos estaba dando testimonio la mamá de la víctima, vino la mamá del femicida. Decir, dejen de inventar cosas. Con la víctima muriéndose. Con la víctima muriéndose. Dejen de inventar cosas. Están diciendo cosas que no son ciertas de mi hijo. Él les ama, que es un pueblo cerca cuando vas por Ruta 2. Para Mar del Plata. Una mujer le pegan un tiro a corta distancia. Igual que este caso. Va al hospital, dice, no, me disparé. A los meses se recupera y termina diciéndonos la verdad. Fue mi propio esposo el que me disparó a sangre fría. Por eso digo que cuesta. Los tiempos de la víctima no son los tiempos... De la justicia. No podés imponerle tiempo a una víctima, pero a la larga, la verdad sale a la larga. Me parece brillante, para cerrar este tema, esa observación que la vi también yo, la vio Costi. Es como estamos hoy en la Argentina. El hombre de frente, hablando, sin miedo. Y la mujer de espaldas. Porque a nosotras nos matan. Por eso somos feministas y por eso estamos todo el día con este tema. Porque hay femicidios a diario. Frescos, nuevos para contar. Es un espanto. Perdón. Me voy al encuentro de la entrevista lentamente. Poneme una música, poneme una música porque la amo. Cámara lenta, ahí va. Ah, no. Con toda, con toda. Cámara lenta no. Va. Bueno. Siempre meñando, siempre meñando. Todo es igual. Arriba, arriba, arriba. Para chicos. ¿Eh? Es que estoy como muy sentada, chicos. ¡Claro, no! ¡Opa! Con todo, Jimé. Lo deja todo. Necesitaba. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quieres aprender, Costita? Sí. ¿Animás? A ver, dale, Costa. No, es dejarlo ir todo. No, no, no. Aparte habría que calentar. Habría que calentar. No, ahí está todo asegurado. No te preocupes por eso. No, habría que calentar. Está muy fría. Primero más, y después. Cuidado. ¿Vas a traer a Kayatsa o no? Mañana. Yo lo conozco a él, ¿eh? Cuidado. De dónde, Costa. De toda la vida. De toda la vida. Vamos a irnos. Ahí está. ¿Puedo decir que me deje caer? No te distraigas. Son malos, Nicómen. ¿Querés que te vean malos? Dale, Costa, vos podés. ¿Y ahí qué? ¿Y ahí voy? ¿Y voy? No, para mí vas a dejarlo. ¿Y tú puedes? Y yo en tu caso, por ahí, porque te voy a mediar. Bueno. Por la salud de Betiana, que está impactada. ¡Betiana Mabel Blum, por favor! ¡Ay, no! Hola, Diosa. Yo también te amoro, ¿eh? No, yo primero te pido disculpas, como sos el tercer invitado, te pido disculpas por hacerte la entrevista yo, que me da como que soy una cara dura. ¿Por qué? A vos, que sos la número uno, sentate, por favor. Pero un placer, un placer. Además, un sillón cómodo. ¡Ay, Dios! Nunca hay nada cómodo, ¿viste? Ve a los tacos que tenés. Y bueno, por un ratito, ¿viste? Por Dios. Bueno, debo confesar, antes de arrancar acá con esta bomba, que yo estoy tratando de hacer las cosas bien, como conductora, algo en la vida, tengo que hacer como corresponde. Estudio a la mañana, señora y señora, aunque no parezca, del otro lado de la televisión. Y sí. Y haber estudiado tu carrera fue exhausto. O sea, no puedo creer, hiciste todo. Hiciste todos los programas de televisión, todas las películas del universo, todas las obras de teatro. Necesitamos cinco programas y vamos a hablar de toda tu carrera. No hablamos del pasado. Es impresionante. Sí, sí. Sí, bueno, son años de trabajo, claro. Muchos años. Y he tenido suerte de participar de muchos éxitos. ¿Suerte con el talento que tenés? ¿Te parece? Y bueno, pero te da todo, ¿no? No sos solamente vos, hay un equipo. ¿Realmente pensás que fue como de suerte la carrera? Y si vos pensás, qué sé yo, desde el ranking, digamos, nuestra galleguita, Santa Cruz, que era el país, Rosa de Lejos, se paraba el país. Fueron novelas que además tenían todo, el equipo, la dirección, los libros, maravillosos. Te hago una pregunta, que yo leyendo tu experiencia y tu carrera y todo. A mí también como actriz me pasó, por ejemplo, que, no sé, uno trabaja en un éxito descomunal y tal vez el detrás es que no la pasa tan genial y por ahí trabajás en un proyecto que no es tan exitoso y la pasás bomba. Pasas, sí. Tuviste como un jabón de que todos digan como, bueno, era como increíble lo que se vivía afuera y el éxito y todo, y vos por ahí no la estabas pasando tan increíble. A mí me pasó. Sí, te pasó. Sí. Yo tuve bastante suerte en ese sentido, que eran los equipos ya de valientes, o sea, mis hijos como, qué sé yo, en campeones, Santoro, Julieta Díaz, que ya prácticamente a través de los años ya era mi hija prácticamente. Mucho, tuve bastante suerte. Alguna, por ahí, una pesada puede cruzarse en algún momento, pero poco, poco, muy poco. Disfrutaba siempre del elenco, odia buena onda. Sí, 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 y de los personajes, personajes lindos de hacer. Yo digo, esos personajes tan particulares, por lo menos en Polka, que yo conozco bastante. Claro, cómo se trabaja. Hay mucho armado. Claro, claro. No es que siempre te escribieron cosas tan increíbles, ¿verdad? Yo me acuerdo en Campeones, que de entrada Adrián dijo, bueno, ¿lo va a hacer Betiana? Bueno, entonces vamos a abrir el personaje, porque según quién lo hacía. Ahí estamos viendo imágenes. Bueno, y después... Ya lo que... Bomba. Pasaba con los autores, que había algo maravilloso, que cada... A mí me gusta jugar, ¿viste? Entonces ya metía cosas, suponete, tenía que decir que iba... Tenía una prima de Calamuchita. Y yo digo, Clelia no puede decir... Entonces dije, voy a Calamuchito. Y ya en el otro libro me escribían Calamuchito. Claro, agarraban lo tuyo y ya los autores directamente escribían así. Yo decía Taito, entonces también ya era Taito. Era un juego, era hermoso. Y de tu ropa probablemente y tus accesorios, ¿verdad? Yo me acuerdo que un capítulo que después venían en bancarrota y ella... Había una escena que tenía toda la ropa colgada, así en percheros. Y ella estaba parada en el medio. Yo me hacía... Era un homenaje a Mirta. Decía, a esta ropa le he entregado mi vida. La boludece. Lo divertía. Y tira. Que eran muchas horas que la gente del otro lado no sabe. Porque ve una hora de programa. Sí, sí. Y eran... Bueno, cuando empezó... Yo estaba en Gasolero. Éramos vecinos de estudio. Claro, que un éxito también. Sí, ahí es como que estaba muy fuerte el canal y todo. Y grabábamos 12 horas al principio. Sí, 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 fuerte. ¿Te acordás? Sí, sí. Y yo para cada escena, cuando cambiaba el tiempo, me cambió el peinado. Y los asistentes querían matar. Todiaban con las continuidades. Pero era divertido. Esa cosa que me había inventado yo cuando me ponía colores, rulos y cosas. Que después se vio mucho. Pero empezó ahí esta locura con el pelo, ¿viste? Y los colores y los apliques. Era muy lindo. Era una locura. Era muy divertido. Extrañías, ¿qué te pasa con la tele de hoy, por ejemplo? Que ha cambiado todo mucho. ¿Ves la tele hoy? ¿No ves tele? ¿La ves y no es una tele que te gusta? Veo, veo, veo tele. No te digo que me siento a ver mucho una sola cosa, pero veo. Veo, sí. Y hay cosas interesantes. A mí me gusta mucho el trabajo de los... Yo, por ejemplo, el clon, lo que hacía Cabret. Yo lo miraba por Cabret, porque no se puede tener tanto talento ese chico. Las cosas que hacía, los... Y vos ves que no, no es que haga lo que venga. Hay una elaboración del trabajo. Pero te parece que es una tele nueva de gente talentosa, o por ahí te gustaba más... Los libros, los libros, este... Falta creatividad, falta salir del mismo... Como dos más dos, cuatro, ¿no? Sí, sí, como el mismo tono, un poco para todo. Dando un ejemplo grueso, si la chica rica con el pobre, o pobre con la rica, qué sé yo. Cuando se abren, yo le tengo fe a este nuevo de Polka, ¿no? Y bueno, igual estamos en Telefea, así que... Esperemos que... Esperemos que funcione Campanas, ¿no? Claro, vi, vi... De esos proyectos. Sí, 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 vi Campanas también. Sí, 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 sí. ¿Qué vas a hacer ahora, bestias? ¿Qué voy a decir? Ahora me voy. No, la canción dice que vas a hacer ahora. No creo que me contraten en Telefea ahora. Hablábamos en un momento de tu personaje, ¿recordás a Santoro? Sí. Una pareja que traspasó la pantalla, que han enloquecido todos. Qué amigo. Antes de hablar con él, porque él tiene una denuncia, así que antes de tirarle flores, yo te diría... ¿Sí? Que escuchemos antes lo que tiene... ¿En mi contra? Vamos a ver. Y yo vine sin mi abogado. ¿Te das cuenta? Yo tengo la mía, ahora te la paso. Yo voy a todos lados con la abogada. Vamos a ver lo que dijo. Cuando formábamos con Betiana, aquella famosa pareja de los de Alessandro, fuimos con mi mujer en mi auto a buscarla para ir todos juntos a una fiesta del canal. Mi mujer se da vuelta desde el asiento de adelante y le habla a Betiana, que estaba en el asiento de atrás, y le dice... Vos sos la mujer en la ficción y yo soy la mujer en la realidad. Silencio. Muchas cuadras en silencio. Lo concreto es que el 9 de marzo con mi mujer cumplimos 46 años de casado. Y quizás este tipo de cosas te dan que ver. O sea, ¿te tuvo que hasta poner los puntos? No, que éramos realmente un matrimonio. Impresionante, impresionante. Bueno, yo lo sigo adorando. ¿Se conocen en ese programa o ya se conocían de antes? No, pues es que no, no, lo conocía, lo había visto en teatro, haciendo cosas maravillosas, me acuerdo de una obra de Viale, pero creo que la primera vez que trabajé con él, pero estaba con Luciano Castro en la familia. Luciano con el pelito con los rulos. Adoré ese programa, esa familia maravillosa. Maravillosa. Y que se genera sola esa química, digamos, entre los dos y ese vínculo. Sí, 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 la familia. A las 8 de la mañana hacíamos escenas de almuerzos, entonces nos traían ravioles, y estos dos comían ravioles, como locos. Ahí estamos viendo justo que están lastrando, están morfando, eso, claro. Eso era a las 8 de la mañana, claro. Que no comiste ni la tostada, te traen los ravioles. Y aparte que viste que cuando uno quiere hacerse el actor serio, quiere comer. Obvio, las acciones físicas deben ser reales. Es muy importante. Qué lindo programa. Bueno, ese programa está en tus recuerdos besos. Bueno, eso y mucho. La verdad que por eso digo, tuve mucha suerte, la verdad que sí. Mirá los peinados que tenía, puede ser. ¿Ustedes siguen hablando de ese proyecto, por ejemplo, hasta el día de hoy? Y me hablan mucho, sí, de Esper, Rosa de Lejos. Esperando la carroza. Esperando la carroza. Por favor. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Cuando se filma esa película, se filma sabiendo, que iba a ser un éxito, que iba a ser un hito argentino. ¿Qué sensación tenías vos antes, por ejemplo, de encarar el proyecto? No, lo... Bueno, cuando Doria me dio el libro, lo empecé a leer y lo primero que veo que hacía un calor de morirse, que ella entraba con un zorro. Decía, qué calor. Entonces yo digo, ¿qué es una loca? Y bueno, después, bueno, fui entendiendo y me di cuenta que era una hipócrita. Claro, básicamente. Es su más alta expresión. ¿Y el libro, la película, qué te genera? Uno siempre antes de hacer un proyecto piensa más o menos cómo va a ir. La verdad es que con la mayor inocencia, el otro día, mirá, que la tengo que publicar, encontré una foto de la prueba de maquillaje y peinado de Nora. Claro, porque previo a cualquier proyecto se hace una prueba de peinado y maquillaje. Encontré la foto de prueba de maquillaje y sí que la voy a publicar. Este, nada. ¿No sabías que te estabas embarcando como en un mega éxito para siempre? No, no, no. Porque sigue estando vigente, es una película que... No, eso es como un legado. Una obra de arte. Un legado que se pasa de generación en generación. Bueno, la gente se sabe de memoria los diálogos. Sí, cuando vamos de viaje la llevamos por su día llueve. Me dicen cosas así. Sí, es así. Bueno, es un regalo, es un regalo. Es maravilloso. A mí, cuando estábamos haciendo gasoleros, China Zorrilla me regala el VHS esperando la carroza. No te voy a mentir, yo tenía 10 años. Nada, dije, qué sé yo, bueno, China me regaló, qué sé yo. Mamá Tomás. Claro, lo veo de más grande. Digo, esto es una obra de arte. Es como la Yoconda argentina esta película. Lo que pasa es que el libro de Jacobo Lachner tiene eso que yo creo que tiene que tener lo que a mí me gusta hacer, que muestra, la verdad, muestra toda la hipocresía, pero lo escribe no como un vómito negro, como decir, qué horror, no, lo muestra como diciendo, esto es lo que hay, qué vamos a hacer con esto. Total, res empanadas. Pero claro, con ternura. Muestra toda la pequeñez humana, pero con ternura lo muestra. Pero no recibís. No con odio o crítica o nada, esto es lo que hay. Y entonces yo creo que eso modifica más que de pronto, no sé, a mí no me gusta la cosa muy... Curada. Más así, más cruda, digamos. No me gusta, sí, tiene que existir porque hay gente que le gusta, está bien, no lo critico. No, 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 por supuesto. No me interesa. ¿Te acuerdas de alguna frase así de memoria? La verdad es que la gente se la sabe de memoria. Vos ya no. Yo un día casi mandé preso a un tipo, porque estaba en la boletería de un cine y se acodó un tipo de una manera muy confianzuda, muy desagradable, y me empezó a decir cosas y se reía así. Y yo dije, lo miré al boletero como diciendo, llamá a la policía. Cuando el tipo me vio la cara, me dijo, no, esperando la carroza. Estaba diciendo la letra de la película. Claro, y me la decía con una picardía. Y yo no me acordaba la letra de la película. Claro, ya no tenías idea. No, no. Es que está, es impresionante eso, que esté tan fresco en generaciones nuevas. Cada vez más. Y en gente tan joven. Sí. Es increíble, debe ser de un orgullo. No, porque esperan a una edad determinada y le muestran la película. ¿Vio Renzo la película? Sí, la vio. Tu nieto, que me dijeron que te lo nombramos y te va a ver. Sí, 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 ya viste. Para relajar la mandíbula. ¿Cuánto tiene Renzo? Diez. ¿Y vio la película? Sí, 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 la vio. ¿Y le gustó? Sí, le causan gracia a los tacos, a la escena de los tacos le causan gracia. Sí, sí. Bueno, él salió con alma de artista. Vamos a ver para dónde va. Ah, estamos viendo imágenes de tu familia. ¿Con quiénes estás? Acá, bueno, con Renzo. Estaba en el Tigre. Mi nuera está en un club de remeros. Ella acaba de recibirse de timonel. ¡Guau! Yo le digo, teníamos un timonel en la familia. Orgullo. Sí, un lugar hermoso. Y después son estrenos. ¿Y cuál es la diferencia? Sos mamá también, de Sebastián, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la diferencia de tiana mamá y de tiana abuela? A mí me pasó, por ejemplo, que tuve a mi hijo Morrison, que tenía cuatro años. Divino. Mi mamá, mi mamá madre era, con mi padre, rock and roll, y nada, para bailar. Mi madre abuela es como la madre Teresa de Calcuta, ¿viste? Pero cómo milanesa, si se no ayer, no puede almorzar lo mismo que... Como dos versiones distintas de un ser humano. Sí. ¿Te pasa lo mismo a vos también, como mamá y como abuela? Lo que pasa es que cuando fui mamá, Sebastián, fue una época dura para mí, porque cuando tenía cinco años, el papá fue... Estábamos separados igual, pero bueno, se fue a España con el tema de la política, esas cosas. Y me quedé sola con el nene. Y me quedé sola con el nene. Entonces, me voy a poner a llorar. No, bueno, yo estoy también... No, no. Claro. Ay, no, no, no. No es la idea, no es la idea. Y de última... Siempre pienso que era... Yo hice mucho teatro, entonces irme a la noche a trabajar, era duro. Sí, lo entiendo, y también si te pregunto, es porque estoy en una situación parecida. Pero bueno, pero eso me permitió... Pero eso me permitió crecer, educarlo. Y probablemente, perdón, también, a mí también se me juzga un montón por salir a laburar, el padre nunca se le preguntará. ¿Qué vas a hacer? Me imagino en tu época probablemente mucho más, que ahora que tal vez está más instalado. No, pero nadie me decía nada, ni me criticaba, ni nada. Pero es duro. Muy difícil. Yo lo pienso ahora, este... Y, qué sé yo, me da pena. Sí, claro. Y bueno, con Renzo, gracias a Dios, los padres lo han educado maravillosamente bien. Vos también a Sebastián, como una leona. Bueno. Hay cosas que uno... No, pero... Ay, acá. Sí. Qué buena psicóloga que soy. Sí, mirá. Este, pero digo, no, porque si decís eso, de alguna manera vas a entender que tu trabajo fue formidable y lo difícil que es criar a un hijo solo y con tanto trabajo y con una carrera exitosa. Sobre todo irte a la noche siendo mujer. Es duro, duro irte a la noche, sí. ¿Y tenés una relación hermosa con tu hijo? Bueno, Sebastián ya está grande ahora. Sí, tiene 30 años. Está grande. Sé todo, estudié. No, más bien. ¿Sí? Sí, ha crecido mucho ese chico. ¿Viste cómo envejecen los chicos? No. Increíble, porque nosotras no. No. Es muy loco que ellos se crezcan. No, pero es que a mí de la vida. Sí, sí, sí. No, no. Bueno, sí, Sebastián ya, bueno, él es autor, le escribió Violeta, éxito de Disney. Claro. Sí, escribe para Disney. Pero tuviste su amor, digo, no tuviste un reproche, tuviste su comprensión. Esperá que crezca, dame tiempo chiquitín. ¿Cuánto más? Ay, ya sé, me va a cagar a pedos. La voy a ligar yo. Tento nadar. Pero, ¿sabés qué? Parece que es así, que hay una edad donde empiezan a... Tratan de separarse de los padres, ¿no? Y te empiezan a nadar con... Yo creo que también... Pero parece que es sano eso. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Sí, sí, es sano, es sano. Yo creo que también cuando hay... Con un padre ausente, ¿con quién se la va a agarrar un hijo, no? Sí. Claramente. Es muy difícil. Sí, no, 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 pero digo que hay una cosa cuando ellos en esa edad de transición, ¿no? De la niñez. ¿Cuál? Porque tienen tantas transiciones que yo estoy mariada. No, pienso que a partir de los 3, 12, 13, que mira, da el pavo, que sé yo. Y después, bueno, te dan. No sé, según los padres, qué sé yo, cómo será la cosa. Y no creo que sean siempre, pero la gran mayoría... Sí, sí, sí. Son críticos. Sí, claro, son duros. Bueno, tienen su propia vida y... Sí, y necesitan fortalecerse, separarse. Y vos con vos, ¿sos buena o sos crítica? Y yo soy muy exigente, muy exigente. Sí, yo soy consciente de eso y lo trabajo porque no es por ahí. ¿Con qué te das? ¿Con la maternidad? ¿Con el que trabajaste demasiado? No, hacia atrás, no, porque lo que fue... Además, yo hice que... Sé que hice lo mejor que pude. Por supuesto. Así que, bueno, ¿qué más puedo decirte? Que hice lo mejor que pude. Pero yo, por ejemplo, con mi trabajo, no me gusta verme. Yo cuando filmo, me dicen, ¿me tiene la venida a ver? Y digo, no, 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 a vos te pareció bien, déjalo. Tenemos un compilado hermoso. Acabas de decir... No, pero acá ya está. ¿Ahora te gustaría que chumiemos un poquito? No, no me molesta. No, no, digo que cuando estoy trabajando tengo miedo de verme porque me critico y entonces ¿cómo sigo? Claro, muy exigente. ¿Entendés? Eso igual es bastante común en los actores. ¿Pero sabés qué? ¿Qué? No miro... Eso es lo... Turro. Doctora, mire. ¿Sabés qué? Yo soy de lo peor, no hay peor consejera que yo. Van a salir todos los invitados. Por eso yo me abro, porque estoy tranquila. En el mismo rubro. Sí, claro. Yo sé que me vas a decir muy bien, es por ahí, es por ahí. Es por ahí. Lo criaste genial, él es un pelotón. Sí, sí. Llama a la abogada. Ay, por Dios. Ay, yo no sé qué estaba diciendo. Ah, no, que por ahí miro y no me fijo la actuación porque sé que más o menos zafo. Si no, digo, mirá. ¿Cómo zafo, Betiana? Pero sos una durísima, como yo tengo que decir que pares. Zafo, sos una de las mejores actrices argentinas. Pero espéralo que miro y digo, mirá, mirá la luz. Ay, la puta que lo... Mirá cómo... Mirá... Ay, ¿cómo no vieron que tengo el pelo acá? La luz que es, chicos, de arriba, ¿verdad? ¿Cuál es la luz? No sé, pero miro esas cosas, miro. No, yo... Hay compañeras que se paran y saben si hay luz. Yo no sé nada. Después lo sufro. Y te quedás muy enganchada con esos detalles como de la imagen. Por eso miro y sabordudecen. Que la gente no las ve. No, claro. Y ellos tampoco. No, no. Pero vos... por eso yo no me... No miro, le digo al director, vos está bien, es lo que querías, sigamos. Bueno, bastante segura. Ahora voy a ver la película que terminé, a ver cómo quedó. ¿Cuándo se estrena la película? Y no sé, la están armando. Ah, bien. Sí, muy lindo el libro. El teatro también, igual ahora me vas a contar. Sí, ahora vamos a hablar. Y sos una mujer bastante espiritual, ¿verdad? Con un lado... Sí. ...místico. Sí, me cantó. Se cantó. Yo creo que todos somos espirituales. Tenemos distinta conciencia de esto, ¿no? Decís, hay gente tan rancia. Y sí, pero es, no tiene conciencia de que lo es. Ah, bueno, puede ser. Pero no somos el cuerpo nada más. Pero no todo el mundo genera situaciones o actividades para despertar eso. La conciencia. Vos haces yoga, haces reiki, haces salud. Yo trabajé muchos años, tuve maestros, le dediqué mucho tiempo al autoconocimiento. Incluso yo estoy capacitada para dar talleres, también como escucha. Trabajé como 25 años con grupos. Mirá. Claro. Y bueno, fue una etapa importante que me sirvió mucho para abrir mi conciencia, para... Y siempre, qué sé yo, en este momento, si me decís dónde estoy, te digo el cartol, el poder de la hora. Disfrutando el momento. Es trato de realmente si estar lo más presente posible y consciente, porque es el único momento de poder que tenemos, porque después ya, ay, ¿por qué no le dije? Porque el poder está en este momento. Exacto. Lo de atrás quedó atrás, las culpas no sirven para nada. Nada. Y para adelante en realidad no existe. La gente evolucionada, personas que tienen otro nivel, qué sé yo, pero realmente están. Cuando vos si hay la culpa, ¿cómo son ustedes con la culpa? Y se matan de risa. Sí, es verdad. Es verdad. Creo que hoy día hay una generación por ahí un poco más, también con esto de la velocidad y las redes y todo, la modernidad, de no hacerse tanto rollo. Y yo estoy bastante enchotecida, digamos, pero mi hermana, por ejemplo, que es más joven que yo, menos todavía. Es como que una libertad y una alivianza. Pero vos, yo te digo, la verdad, no es porque estemos sentadas acá, pero yo te admiro, me encanta la fuerza que tenés, como las 8 horas de nuevo, como estoy sensible, cómo te plantás en la vida, cómo criás a tu hijo o con tu carrera como cantante, te he visto en el bailando algunas veces y me encanta, me encanta porque le pones el fuego, ¿no? Muchas gracias. Y eso no tiene reemplazo porque hay muchas técnicas y no pasan a la pantalla ni por casualidad. Bueno, vos sos una llamarada que traspasa la pantalla. Yo amo el fuego. Yo doy clases de teatro y yo quiero transmitir el fuego, la pasión por lo que se hace. Creo que se denota absolutamente una mujer y una actriz absolutamente apasionada. No trabajamos juntas, nos cruzamos en los capítulos, ¿te acordás? Sí, sí. En un programa que ni siquiera coincidimos en escenas. Sí, vos tenías otro coincido. Pero me fascinaría Sí, sí, nunca cruzamos. Trabajar con vos y tengo esta pregunta ya haciendo como que estamos en un living y no estamos saliendo televisión. Tus candidatos, que deben lloverte porque estás... Yo no sé si vio los tacos con los que vino y está espléndida. Una diosa. Sí, sí, sí. No, no, por favor. Parece una bomba total, su piel, yo la tengo acá de cerca y este... ¿Cómo, cómo... ¿Se terminó esa etapa? No sé cuál es tu situación actual. ¿Estás sola? Estoy sola, sí. ¿Estás sola? Porque claramente debe ser una elección tuya con todos los hombres que deben querer estar con vos. Pero no sé, no me entero mucho. ¿No te enterás o no te querés enterar? La verdad es que no apareció una persona que... que... nada. No quiero decir la boludez de que nos tienen miedo y todo eso, porque sos una boludez, me parece. Pero propuestas, por supuesto, debes. no, 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 no que me enteres, no sé cómo decirte. Se sale, no se sale más, te aburre, ¿cómo es tu vida fuera del trabajo un poco? No sé, un fin de semana más es que la abuela y mamá. Trabajo mucho. Trabajas mucho. La verdad es que he trabajado cantidad de años hice televisión y teatro. ¿Y no te ocupabas de tener por ahí tu espacio, de salir y de recreo? Le di mucha importancia a mi carrera, a mi formación. La verdad que puse mucho foco, mucha energía en eso. Y creo que eso después tiene un... donde poner energía es lo que cosechás. Y por ahí hoy no es un momento de depositar un poco de energía. Ahí a salir, a conocer. Sos joven, estás espléndida. Yo no estoy cerrada. Bien. Que me dé cuenta. Ah, por ahí, por ahí. Doctora. Usted me ve cerrada, doctora. Yo veo ya que estás justificando mucho con el trabajo. Yo también trabajo mucho. Está bien, soy un poco más joven, ponele. Sí, mucho más. Pero igual se hace un huequito. Sí, sí, debería. Por ahí saliste y me decís, la verdad salí y mi experiencia es que están todos tronados ya de grande, no me interesa. Y la verdad es que uno, yo creo que a partir del momento que ya tuviste hijos y tengo un nieto incluso, uno tiene que compartir buenos momentos con alguien. Buenos momentos, digamos. Pero ya... Estás queriendo decir como Moria. No, 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 no estoy nada. Ya está en un nivel. No, claro. Moria es... Muy rápido, muy avanzado. No, está muy avanzado. No, 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 no. No, yo no tengo tanto nivel como Moria. No, no. No, pero quiero decir que no para disgustos. Pero con amigas, ¿se sale con amigas? Y no salgo mucho tampoco. ¿Ves? Te estoy descubriendo. Sí, sí, no salgo mucho. ¿Con amigas? Tengo un grupo de amigas que, pero... ¿Qué hacen? ¿Van al casino, la pilón? ¿Algo tienen que hacer? No, nos juntamos a cenar y a charlar, a compartir un poco de la vida de cada una. Todas son de vidas muy intensas, muy generalmente ocupadas en sanación, pero lindas, lindas mujeres. ¿En sanación en esto espiritual que vos contabas antes? Bueno, una es psicoanalista, pero psicoanalista grosa de una trayectoria hacia además constelaciones, muy avanzada. ¿Estás como muy metida con ese tema? No, no estoy muy... Soy amplia, me interesa... ¿Estás presente en tu día, digamos? ¿Estás rodeada de gente que por ahí está con constelaciones? Ella hace constelaciones, otra tiene grupos, aparte trabaja con los pies, pero se ocupa de cosas, viaja a lugares del mundo, investigando, qué sé yo... Tienes un grupo lindo de amigas, de toda la vida, digamos. Sí, de vidas muy lindas, vidas muy... de mucho crecimiento, este... ¿Y son amigas de siempre o algunas amigas del trabajo? ¿Tienes amigas de la farándula, digamos, de los de...? Bueno, de la... Yo siempre que trabajo creo relaciones divinas con los... Sí. Por ejemplo, Cacho, pero yo no lo veo a Cacho, a Julieta Díaz, que es como mi hija, pero no la veo a Julieta. Eso es raro de nuestro trabajo, ¿Viste que por ahí tenés como una familia, un año, de lo que dura la tira, y después tenés otra y otra... Sí, sí, claro. Y tus amigas de toda la vida son amigas que no son de un trabajo. Claro, aparte como yo me crié en el Chaco y vine para Buenos Aires... Sí, a estudiar letras. Claro. Mira cómo te he hecho, chocámelos así. Tomás. Ay, doctora. Ay, cómo estoy estudiando. Usted me guiglió, por así. Yo te estudié todo. Bien, bien. No, digo que tampoco tengo esta cosa de las amigas de la infancia o qué sé yo. Claro, claro, llegarás más grande. ¿Cuántos años tenías cuando viniste para acá? 17, 18. Bueno, una B, vale, igual. Sí, pero digo que hay gente que se sigue viendo con la gente del... Bueno, yo eso lo tengo cortado. Y tenés amigas del espectáculo, algunas que compartieron trabajos con vos, que tal vez vos pensás que son amigas, Betiana, pero hay una denunciante mujer. ¡Qué miedo! Mónica Villa, ¿la conocés? Ah, es terrible, Mónica. Vos pensás que ella es tu amiga. Vos pensás que hay una buena relación. Yo creía que me quería. Bueno, ella aparece en este programa. Vas a seguir llorando. Esto dijo Mónica Villa. Durante la primera semana de rodaje de Esperando la Carroza, viajábamos como podíamos. Y tomábamos el 106 en Córdoba y Pueyrredón hasta Versalles. En algún momento, ya el colectivo abarrotado, escuchamos que un tipo le dice a otro Che, mirá el último asiento. Están viajando Betiana Blum y la secretaria del Trepador. Y el otro le dice, Che, justo, Betiana Blum y la secretaria del Trepador viajando en el 106. No me hagas reír, por favor. Y era verdad. Íbamos a trabajar igual que ellos. Es verdad. Es verdad. Porque me mira y trata y si me la mete no me acuerdo lo que está contando. Mónica, bueno, es una mujer que admiro absoluto. Las cosas que ha hecho. Es increíble. La admirás porque se fue a China. No, digo, pero la capacidad. Pero, escucha, estudió mandarín, no sé qué. Estudió y se fue a dar una conferencia china y vio los ositos panda. Pero cuenta que viajaban en colectivo para ir a filmar esperando la carroza y vos no te acordabas. La verdad que no, pero ha pasado mucho tiempo. Pero le crees. No dudaría de ella. Yo creo que tomaba un taxi. Bueno, vamos a tener que chequearlo después con ella porque ella habla de que... De cualquier manera lo que quiere decir ella es que siempre nos manejamos a un nivel tranqui, digamos. Sin divismo, digamos. Exactamente. Como fue la filmación de esa película. Nunca hubo un sí, un no, pero de nadie. De nadie. Fue un paraíso. Qué bueno. Sí, sí, un paraíso. Y volviendo un poco que me contabas también por ahí tu grupo de amigas de las constelaciones, de tu lado este como espiritual, de tu búsqueda de estar mejor con vos y vivir el ahora. Presente, estar presente. Exactamente. Tuviste, que contaste vos misma en su momento un par de experiencias, ¿no? También como medio místicas, si se le puede decir, con una abuela. Bueno, sí, me ha pasado muchas cosas, me pasan, sí, sí, me pasan. Pero ya las tomo como que natural. ¿Qué te pasó? Que gente que es en un momento que se murieron, se vinieron a despedir. Tu abuela, ¿verdad? ¿Fue ese episodio? Sí, sí, sí. ¿O tuviste un sueño? Yo soñé, soñé que mi abuela me abrazaba. Mi abuela que estaba viva, digamos, para que se entienda para la gente. Que estaba en casa, estaba ya muy mal y que me abrazaba fuerte con mucho amor y escuché los gritos de mi mamá y me desperté y era que mi abuela se había muerto y me estaba abrazando. ¿Y qué sentiste? ¿Te dio miedo? ¿Te dio...? No, 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 miedo no porque era tan amoroso el abrazo. Entendí que mi abuela me quería mucho. Se despidió de alguna manera. Se vino a despedir, claro. Pero en ningún momento te dio como miedo el tener esta especie de... No, no, para nada porque es puro amor. Viale también se despidió cuando se murió. ¿Sí? Que ha sido mi pareja. ¿Cómo fue eso? Y sí, este... De pronto yo me puse a mirar, no sé por qué, revistas y de pronto apareció toda nuestra vida juntos en notas. Me quedé mirando así y de pronto entré como por un túnel y sentía la voz de él que me decía te amo, te amo, te amo, pero fuerte. Y de pronto volví y digo, pues pensé que era porque vi todo esto y me fui a dormir. Al día siguiente, teléfono, Oscar se murió. Estaban separados hace cuánto tiempo. Sí, 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 estábamos separados. bueno, desde... Pero bueno, este... El amor, es el amor. ¿Y fue el amor de tu vida, el gran amor de tu vida? Yo creo que fue la persona realmente con más a la par, ¿no? Los dos, sí, 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 sí. Qué increíble. Sí, sí, bueno, después, bueno, el madurez, situaciones, la vida, qué sé yo. Y con tu padre también tuviste una experiencia, ¿verdad? Papá, sí, bueno, lo acompañé, sí, cuando se murió para hacer el pase. ¿Qué sería eso? Y yo le pedí al médico que cuando ya fuera el último momento, ya estaba muy grave, que me avisara. Entonces le agarré la mano y empecé a hablar. Y le empecé a decir, empecé a facilitarle todo lo que lo podría anclar o molestar. Atormentar. Claro, como decirle, fuiste un padre maravilloso, con mamá, un marido, estamos tan agradecidos, te amamos. Después que le hice todo el plano de acá, le empecé a decir, buscá la luz, papá. Yo no sabía nada en ese momento, pero me salía eso. Buscá la luz, buscá la luz. Acá todo está bien, yo voy a cuidar de mamá. Yo pensaba todo lo que a él le podría preocupar y se lo limpiaba. de médium, ¿no? Como entrar acá y que vaya... ¿Qué le puede preocupar? Mamá, que se va a quedar sola. Entonces, bueno, yo me voy a ocupar de mamá, yo me hacía cargo. Hasta que se enfrió. Literalmente, en ese momento. Sí, sé que partió. Es impresionante. Sí, sí, sí. Guau. Pero son cosas que me nacen de hacer espontáneamente y como por amor, ¿no? Que es lo único real. Pero son experiencias increíbles, digo, no todo el mundo tiene anécdotas así con los seres queridos. Yo lo que saco de las experiencias que tuve es que lo importante es la entrega, el aceptar lo que hay, que tiene que ver con el presente. Porque, bueno, me parezco que ahora me... Es que usted me abre, doctora. No. Cuán linda. Una noche que entró en casa una persona en un estado muy peligroso, no sé si era drogado, qué sé yo. Un ladrón. Sí. Una persona fuera de sí. Y estaba mi papá en otra habitación porque había venido a Buenos Aires y estaba muy enfermo de cáncer. Y mi hijo, chiquito. Mi mamá había viajado a Chaco a buscar unos documentos, unas cosas. Estaba sola en casa con mi papá muy enfermo y el nene. Este... No, el nene estaba conmigo en la cama. El nene es tu hijo, ¿verdad? Con Seba. Sí, sí, Sebastián. Y entonces escuchó pasos que se prende la luz del living. Puse un desavillé y salí rápido de que la que se batean en el cuarto. Y un tipo sacado no sabía lo que era. No sabía lo que era. Y yo traté de toda forma de apaciguarlo. Y cuando vi que no había nada que... Lo calme. Pero mi desesperación era que despertara a mi papá o al nene. Entonces me senté, pero me senté como en una silla así y como diciendo lo que tenga que pasar que me pase a mí, que me mate, no sé lo que sea. Pero me acuerdo que me senté y bajé la cabeza así. Y en ese momento estaba apagada la luz de la habitación en donde yo estaba. se cortó la... No, el cable de la lámpara. El cable tenía una bola blanca, se cortó y la bola en vez de caer acá cayó a los pies del tipo así. El tipo se puso pálido y se fue. No. Así te... Ahora... Ay, por Dios, me lo pide la gacina. Vos decís, yo al día siguiente llamé a un electricista y le digo, ¿qué pasó acá? Me dice, no, no. ¿Hubo algún tema en los cables? No, me dice, no, nada. No, pensé que se iba a prender o apagar la luz, pero que se haya cortado el cable de la lámpara. se cortó y le cayó la bola a los pies. Y se fue del cagazo, perdón. Y no sé lo que habrá visto, no sé qué le pasó, pero nada, pálido y se fue. Es impresionante. Impresionante, pero yo digo, a través... Vos no pensás, podés entrar en cualquier boludez, pero salgamos de la boludez. Sí. ¿Qué pasó? Yo toda la energía que podría haber puesto en defenderme, qué sé yo, la entregué. La entregué. Dije, que sea tu voluntad. Qué sé yo, que pase. No, pero igual, sabes, sos consciente de que son experiencias muy especiales, que no todo el mundo... A raíz de estas situaciones, vos arrancás como una búsqueda de algo más espiritual o fue al revés? No, no, no. Yo la verdad que en el momento dije, gracias. Yo siempre pensé que hay algo que nos protege, que... No, pero no es normal, Betiana, por Dios, decirle a la lámpara y la lámpara cae y el chorro se va. Yo no le dije nada. No, por favor. No le dije nada. Para eso, para las entraderas vamos a estar todos... Hizo lo que quiso. Bueno, claro, ese sería el horror. Que lo haga de nuevo, que caiga acá y la lámpara acá. Es impresionante. Para vos. Sí, sí. Y debe ser sanador también, digo, más allá de esta persona que entra a robar con historias con los seres queridos. Lo que te da es... A mí me da... Siempre tuve fe, siempre creí, nací así, este... Me siento protegida. Creo que todos estamos protegidos. Lo que pasa es que a veces uno no lo acepta, se pelea, si vos aceptás lo que hay, te va bien. Ay, bueno, lo voy a aceptar. Lo voy a intentar. Voy a estar un poco más atenta. Porque uno puede hacer algo si acepta. Sí, es verdad. Es verdad. Y hay que reírse también en un momento. Ah, no, no. Hay que aceptar y reírse. Lo que más quiero en la vida es pelotudear y reír. Bueno, viniste al programa indicado porque ahora lo conduzco yo. Yo por eso dije... Pero también tiene lo suyo, Sí, claro. Pero ya es la número uno. No, no, vos también, vos también. Después, Betty, con respecto a Juan de Artés y todo lo que está sucediendo, vos trabajaste con él. Sí. En su momento hablaste también. Sí. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Cuando me enteré lo que le pasó a toda la gente que conocía a Juan que le he trabajado que nos quedamos todos con la boca abierta. No, no todos, ¿viste? Que hay casos de compañeras y de actrices que... Había tenido problemas, claro. que no se sorprendieron nada. Por eso digo, en tu caso fue una sorpresa total. Pero a muchos les pasó. Sí, a muchos les pasó que sí. Porque como compañero era un tipo con su letra, horario, de buen carácter, con su familia. Bien. Después, bueno, cuando apareció lo de Telma era algo muy fuerte, muy claro, muy... Entonces, por lo menos lo planteado es muy duro porque es una violación. Claro que sí. Claro. Y es un cambio grande, ¿verdad? Lo que está pasando hoy con las mujeres. Muy grande. A lo que era la televisión y ser actriz antes, Pero nosotros aceptábamos como natural todo el pelotudeo de esta cosa de decirnos piropos, entre comillas. Pasados de la raya. Pero fuera de lugar, viste esta cosa. Pero era como natural. Vos no tuviste ninguna experiencia de pasarla mal o de alguno que se haya ido... No. Pero sí esta cosa del chiste, de la desubicación, de por ahí un actor que se pasaba, de rebajar, ¿no?, a una mujer. pero te digo, cuando tuve experiencias así de maltrato con directores, pero no era con lo sexual, sino que estaban con el micrófono, ¿viste? Y por el micrófono te decían cualquiera. Pero horrores, ¿eh? ¿Sabiendo que escuchabas? Que escuchaba todo el piso. Ah, por Dios. Yo me acuerdo de decir... Por el coso que apretabas el control y escuchan todos. Tolbach se llama. Tolbach se llama. Menos tele, tenemos 40 años, 68 años entre las dos de televisión y nos vemos. Para la policía. Sí, sí. Y te apretaban y adelante todos. El ensayo de cámara, como se hacía así, era una escena que yo tenía que llorar, pero el ensayo de cámara yo marqué porque no iba a llorar el ensayo de cámara y después... Deshidratada. Termino. Además, pensá que yo estaba empezando. Se abre el micrófono y yo... ¿Qué querés? ¿Una guitarra, querida? Para acompañarte. Ah, claro. Maltrato como era. No, no te puedo decir... Ahora, esos son los momentos donde vos decís yo algo tengo porque grabé, lloré y se le sé la perfecta porque era para pegarte un tiro. Para pegarle un tiro, tal vez. Y eso, un hombre, claramente, no era una situación que podía vivir, digamos. Era algo que ameritaba o avalaba porque vos eras mujer. Pero no sé si era porque eras mujer, pero fue horrible. Imagino. Horrible. Lo que dijo fue, pero te digo, para irme, para irme del piso. Me imagino. Ese tipo de situaciones sí tuve. ¿Y estás orgullosa hoy de este colectivo y de este movimiento, del límite, de decir... A mí, no es no, sí. El no es no me parece que es brutal. En lo que no me parece que haya que mezclar ideologías, creo que una cosa es una cosa y otra es otra, ¿no? Que hay más libertad, ¿no? Pero lo que me parece que a mí me conmovió enormemente de esta cantidad de mujeres sosteniendo a otra mujer. Eso fue para mí lo más importante y lo que me emocionó, lo disfruté enormemente. Sí. Pero después creo que hay que tener libertad cada uno con su pensamiento. Sí, por supuesto. Pero el no es no. Eso sí, eso sí. Porque nosotras tenemos que aprender eso. Porque hemos sido educadas con una mentalidad machista. Claro. Nosotras lo tenemos que aprender. Yo por lo menos lo reviso. Pero hoy entendés que sí había muchas cosas que estaban súper mal y que por ahí... Pero ¿cómo no lo voy a entender? Y yo creo que después la justicia dirá lo que dirá y será lo que será. Pero que todo lo que pasó desde Calu, desde Telma y todo esto sirve para que muchos que se sentían totalmente libres de decir y hacer lo que... se cuiden. Bueno, están todos con mucho miedo, ¿no? Yo creo... Por algo pasa porque si vos no tenés nada que ocultar o si estás limpio no tenés miedo. Porque lo hacen con humor. Bueno, no sé si decirte que estás linda o no sé qué. Hacen chistes, ¿eh? Pero creo que fue un parate así de atención muy grande. Así, mirá, ¿qué te puede pasar esto? Sí, claro. Está bueno la amenaza. Sí, claro. Estás haciendo mentiras inteligentes con Marian, Martínez, con Flor. Contanos, por favor, del teatro con Arnaldo. Ay, lo amo Arnaldo. Sí, Arnaldo. Muy amable, sí. Todo galán. Sí, sí. Es una persona deliciosa. Contanos de la obra, contanos vos. La obra la adoro, porque el título en inglés es Pequeñas Mentiras Inteligentes, mentiritas. Y la traducción es Mentiras Inteligentes. Lo tradujeron así, yo no estuve de acuerdo, pero... Querías denunciar, querías aprovechar este programa para decir que no está. Es que lo dije, lo digo siempre, porque yo le dije, yo lo voy a decir, el título no es así. Muy bien. Pero bueno. Contanos los días, el horario, si van todos, vamos todos a verlo. Hay que organizar acá para ir todos a ver el teatro. Miercoles a domingo, a las nueve de la noche, el domingo ocho y media, el resto a las nueve. Lo que quería decirte era esto nada más, que son las mentiritas inteligentes, que son el opuesto de las mentiras piadosas. Las mentiras piadosas cuando vos te preocupás por el otro. La mentirita inteligente es lo que hacemos todos, todos los días de nuestra vida, que acomodamos las cosas según con quién hablamos, en qué situación o cómo, para no tener problemas. Ok. Le digo que, bueno, pero lo acomodo un poquito. La mentirita. Entonces la obra trata algo de... La obra muestra esto y muestra cómo en un momento determinado la madre, cuando ve una situación muy peligrosa, cuenta una verdad de su vida que explota todo. Que revienta todo por el aire. Claro, claro. ¿Qué pasa cuando alguien de pronto te planta una... Chanta la verdad. Una verdad como sacude y te saca de todo este mundo acomodadito, ¿viste? Bueno, pero es mentirita. Bueno, pero... No hay más mentiras. Point. Betiana, te adoro. Yo también. Un placer enorme. Igualmente. Una gran mujer, fuego, como decís, se te ve el fuego por todas partes. Una increíble actriz. Gracias por dejarte acá entrevistar por mí. No, un placer, un placer. Sos hermosa. Me sirve mucho, doctora. Bueno, después te paso los honorarios. Pero de verdad... Que paguen producción. Sí, que paguen la producción. Arreglemos con producción. Sí, sí, yo se los cobré. No me dan de comer la gente porque está cerrado el bar, así que mínimo... No, yo vi que no le damos a mucha gente el otro día. Yo dije que no. Alimenten, no. Yo a mí al canal. No. Gracias, Betis. A vos, mi amor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Seguimos con información de último momento. Hablábamos del caso de la mujer policía que fue hallada asesinada en Ezeiza, cuyo esposo también policía quiso simular que se trataba de un suicidio. Hace instantes el acusado, el sospechoso de este nuevo femicidio, Jonathan Sebastián Giuliani, policía local de Ezeiza, se entregó en la fiscalía descentralizada de Ezeiza, donde va a ser indagado en instantes nada más por el femicidio de Gisela Departuiz, esta mujer policía que fue hallada con un disparo. Hablamos con la familia el lunes. Durante un mes, la investigación logró determinar que se trataba de un femicidio simulado como un suicidio. El día lunes, el fiscal de la causa, Carlos Hassan, pidió la detención del policía que estaba bajo sospecha de este femicidio. La familia fue la que habló con nosotros y nos contó cómo fue colectando evidencia en la propia escena y aportando cada indicio que iba surgiendo en la recorrida que hicieron por el lugar. También nos contaron la sospecha de complicidad de parte de personal policial acerca de este hombre. Hoy, repito, detenido hace instantes por el delito de femicidio, se entrega y queda detenido. Encontró a la familia cuatro evidencias que la policía no había colectado inicialmente, pero ahora con la causa ya encarrilada. Lo que acaba de hacer el sospechoso es entregarse y quedar a disposición del fiscal de la causa Carlos Hassan. En instantes lo va a indagar por el delito de homicidio agravado. Vamos a estar ampliando con todos los detalles, pero ahora vamos directo con Jime que nos está esperando. Estamos acá con los chicos de J. Master Mix que vinieron con Leña para el carbón. A bailar, vamos. Sí, sí, sí. Vamos a esa canción. Antes de ponernos acá a bailar, ahora sí puedo mover el culo, Costi, con esta canción. Sí, nena. ¿Cómo nace esta canción que de repente es un hitazo que está todo el mundo, los niños? A eso yo soy el sensor con mi hijo, porque ya tiene cuatro y llegó la canción a todos lados. Bueno, mirá. ¿Dónde surge? Yo vengo del ambiente del rap donde se escriben sus letras, pero esta vez dije, bueno, voy a hacer algo diferente, pero como jugando. Sí. Dije, bueno, yo tengo mi estudio de grabación, estaba en la computadora, el piano. Grabé, salió, lo saqué como para decir a ver qué pasa y... Como un demo, el famoso demo. Claro, sí, maqueta, digamos. Bien. Para, y te hago esta consulta un poco polémica. Sí. Pero tiene letras muy conocidas de otros temas la canción. Epa. Ah, la verdad, la verdad. Ah, el DVD, la letra. No, tiene Laura C. Te ve la tang, de Pablito el Escano. Tienes el de la más gratis, Laura, tenés el estribillo de Los Continentales. Música de nuevo de suspenso. Chan, tensión. Ahí, ahí está. Ahí está. Pero creo que yo ya lo expliqué un par de veces. Ah, pero no, acá, no en Corta Pocha. No, no. Ahí está. Repetimos como dice Mirta para el público que recién nos pone y quiere saber esto. Y tenemos un escribano, yo di ojo por lo que vas a responder. Tenemos un abogado. Saludito al escribano. No, mentira. Pero, ¿cómo es esto? ¿Se puede usar un pedacito de cada? Es más, ahora que estamos ahí en un medio masivo, el Escano no tuvo drama, el de Mala Fama no tuvo drama. Es más, estamos viendo mi productora y demás para el tema de juntarlos y hacer un tema. Pero eso está todo ahí entre ellos, viste, que son lo que saben los manejadores, los empresarios. Vamos a escuchar la canción antes de seguir hablando. ¿Puedo hacer de bailarina? Sí, está bien. Dale. Todos, todos. ¿En serio? Obvio. Pero deja la carpeta. Venimos un poco más atrás. Dale, vamos con Leia para el carbón, te lo ruego. Vamos, arriba, arriba. Exclusivo a Cortá, Poblozano. Arriba. Y no puedes esperar que te dejes leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón, en el party. Leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón, en el party. Su meneo me la deja al palo y le delego mi hacha hasta que caiga. Su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga. Le tengas. Pa. Mamuta. Leña para el carbón. Leña para el comerá. Mamuta. ¡Arriba aquí, ven! ¡Eso! ¡Arriba aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba que termina, vamos! ¡Eso, Nico! ¡Teniendo fuego, la pista de nuevo! ¡DJ Alex! ¡DJ Alex! ¡DJ Alex! ¡Vamos a cerrar el programa, estamos hiperventilados del taxi que se armó! ¡Gracias por estar del otro lado! ¡Gracias! ¡Gota Master Mix Temazo! ¡Nos vemos mañana! ¡Dos y media de la tarde por TLC, gracias! ¡Un beso enorme, sean felices! ¡Eso! ¡Identro! ¡Vamos! ¡Suscríbete!